Evo Morales del Más, 50.8%. Evo Morales, 51% sobre 100%. 51.1% Evo Morales. Ya es presidente de la República Evo Morales, 51% para el movimiento al socialismo a nivel nacional. Recuerdo mi satisfacción tras el triunfo de Evo Morales. No porque yo haya votado por él, porque yo no voto por nadie. Esa satisfacción tenía que ver con la manera en la que se estaban resolviendo las cosas. Por cómo se estaba resolviendo la catástrofe. Era un triunfo nítido, claro, incuestionable. Había un país volcado mayoritariamente en una figura. Un hombre llamado y convocado a ser el líder de esta primera parte del siglo XXI. Esas eran, por supuesto, buenas noticias para el país y sobre todo una excelente señal a la vida. De verdad que ni me asusta y más bien me entusiasma. Me entusiasma la idea de que haya un movimiento político con posibilidad de gobernar. Que la cosa sea más o menos clara. Para cerrar, digamos, como cierro yo, mierda que es linda la democracia. De verdad, de verdad. Mire usted, eso es todo lo que puedo decir. Me expresé así porque estaba entusiasmado. Y es que alguien al fin había ganado de manera contundente y no se veía obligado a negociar sus votos en los pasillos del Congreso o en los cuartos de hoteles como estábamos acostumbrados a ver. Cuando comenzamos este trabajo en el mes de noviembre del 2007, transcurrían exactamente 21 meses del gobierno de Evo Morales. 21 meses exactos del juramento al cargo del presidente más votado de la historia de la democracia contemporánea. Quienes trabajamos en el mismo, coincidimos que era muy temprano para analizar al gobierno como tal para hacer un balance de gestión. No estamos a destiempo, dijimos y coincidimos, para hacer otro trabajo que parta de la euforia y alegría que se sintieron en el país antes y después del juramento del popular presidente y analice lo actuado y lo ocurrido desde el campo de los derechos humanos, del respeto a los derechos ciudadanos y, de paso, mirar cómo cambiaba el país en cuanto a la posibilidad de lograr la anhelada transparencia en el manejo administrativo y la finanza del Estado. Nos metimos entonces por el campo de los derechos humanos. De eso se trata este trabajo. De hacer un recuento y de ser posible analizar las consecuencias de una innecesaria como incesante violencia política que parece ser la constante en este país, más allá de quien lo gobierna. Y es que, independientemente de quién se haga cargo de la represión, los resultados son idénticos. La muerte innecesaria, la muerte inevitable de ciudadanos a costa de las fuerzas de represión del Estado o entre ellos. Este es un hecho irrebatible en nuestro país. La muerte siempre aparece como consecuencia de disputas y diferencias entre ciudadanos. En nuestro país, los reclamos de los derechos se abonan con sangre y se tapan con tierra. No obstante esta constatación, todos coincidimos que esta senda de violencia no debió ser imitada nunca jamás por este gobierno. Y sin embargo lo fue. Tomémonos un tiempo para mirar hacia atrás. Digamos, desde mucho antes de diciembre del año 2005, cuando se realizaron las elecciones presidenciales convocadas para sustituir al doctor Rodríguez Belcé, esa que ganó Evo Morales por el 53.74 de los votos válidos. Tal vez el punto de inflexión de la política boliviana haya sido el momento en el que se instauró el proceso de desafuero parlamentario que hizo de Evo Morales Ayma un líder nacional. Recordemos que el hoy presidente fue separado definitivamente de la Cámara de Diputados por la mayoría de los 130 legisladores bolivianos a pedido de los familiares de un militar y de un policía asesinados durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los campesinos de los valles del centro del país. ¿Quién sabe haya sido precisamente ese burdo simulacro de legalidad que intentó justificarse ya no en el asesinato, sino en una presunta infracción al Código de Ética del Parlamento lo que haya dado el espaldarazo definitivo a la figura de Evo Morales? Espaldarazo que no había logrado siquiera la inédita votación conseguida por Morales en esas elecciones nacionales. El enjuiciamiento fue un zainete. El país era consciente de que lo que se perseguía era el aniquilamiento político de Morales. La constatación de lo asegurado es muy simple. Las elecciones que hicieron avance el presidente lo hicieron con una mayoría que apenas rozaba el 27% de los votos válidos. La suma de los candidatos del centro y la derecha que iniciaron la gestión de avance apenas llegaba al 50% del electorado. Además de ello, la abstención y los votos nulos fueron muy altos. Por su parte, y en la vereda del frente, estaba Evo Morales, que logró ser el diputado uninominal mejor elegido de Cochabamba y de los de mayor voto porcentual en todo el país. En esas condiciones llegaba al Parlamento Evo Morales encabezando una bancada cocalera a la que llegó con una fila prestada a la cabeza de cinco parlamentarios. El discurso indigenista de Felipe Quispe Huanca, el malco, fue apropiado y repetido por Evo Morales y apoderado por los movimientos radicales sin mayor espacio ni representación y fue Morales quien finalmente lo transformó en una especie de ideario. Para ello contó con el apoyo de viejos dirigentes sindicales mineros que, en merced a la relocalización minera movimentista, buscaron espacio en el Chaparro. Estar fuera del Parlamento no mermó el ánimo de Evo Morales. Muy por el contrario, la lucha se le hizo más fácil. Tenía más tiempo para trabajar en su proyecto personal y logró un contexto nacional e internacional al que difícilmente hubiera accedido con tanta rapidez de no mediar el proceso en su contra. Las viejas izquierdas ya casi extintas y las siempre presentes ONGs que trabajaban con el movimiento campesino decidieron invertir en él, apostaron a su proyecto y obviamente ganaron. Evo Morales fue devuelto al Congreso meses más tarde por determinación de un fallo del Tribunal Constitucional y no volvió. Despreció a sus colegas y siguió en el llano. Su carrera a la presidencia se cortó en tiempos. Logró el segundo lugar en la siguiente elección y se convirtió en cabeza de oposición. Lo demás es historia conocida. Sánchez de Lozada se vio obligado a abandonar no solo a la presidencia, sino que se tuvo que ir del país en octubre luego de los hechos de febrero y septiembre que hicieron insostenible su estadía en Bolivia. Nada volvería a ser lo mismo desde la salida de Sánchez de Lozada. El país giraba hacia el indigenismo y llegaba la hora de los movimientos sociales. Los movimientos sociales se mostraron en Cochabamba, en la llamada Guerra del Agua, pero se expresaron mucho más claramente en el Alto, en la central obrera del Alto y en las juntas vecinales de esa población. Pareciera que en la forma de lucha de los movimientos sociales e indigenistas, los muertos son parte inevitable de la misma y estos actúan como acicate de quienes lo sufren en busca de lograr la adhesión de las mayorías silenciosas que miran pasivas hasta que la sangre las hace reaccionar. Carlos Mesa sucede a Sánchez de Lozada y su oficioso inicio y nivel de aceptación lo llevaron a jugar un juego para el desconocido. Despreció al sistema político ya sin credibilidad, pero con presencia en el Parlamento. Enfrentó a Evo Morales y además se metió en una pelea sin sentido con la región oriental del país, con Santa Cruz concretamente, pero esa es otra historia. La gran dificultad de Mesa Gisbert estuvo precisamente en el Congreso, a unos pocos metros de su oficina en el Palacio Quemado. Eso, más Evo Morales y el movimiento cívico cruceño en el llano, fueron demasiado para quien no tenía cintura política y que en su momento pensó que seguramente era posible construir un espacio propio a partir de su prestigio. Dos renuncias, la primera no aceptada y la segunda que trató de ser recogida del buzón del Congreso cuando supo que sería aceptada fueron el fin de su gobierno. Morales desde la calle y el sistema de partidos revitalizados en el Congreso lo obligaron a irse. Evo Morales, o sus asesores políticos, no solo presionaron y obligaron a renunciar a Carlos Mesa, sino que vieron que en esa renuncia llegaba a su gran oportunidad. El cocalero estaba listo para ocupar ese espacio o al menos para intentar hacerlo. De esa manera se ideó una estrategia con el sindicalismo y con importantes sectores de trabajadores no sindicales para evitar la sucesión constitucional. La consigna fue la de lograr que se vayan todos, que se entregue a la presidencia a quien le correspondía constitucionalmente, es decir, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y se llame a elecciones en corte. Los mineros cooperativistas marcharon sobre el Sucre y evitaron la sucesión constitucional. Bloquearon la llegada en Camba a la presidencia, obligando a Bacadías a renunciar a su derecho sucesorio, lo mismo que al tarijeño Mario Cocío, por entonces presidente de la Cámara de Diputados y se nombró al presidente de la Corte Suprema de Justicia, último en la línea de sucesoria constitucional, Eduardo Rodríguez Belcé, como presidente. Este último se comprometió a llamar a elecciones. El objetivo de Morales había sido logrado. Él sabía que en esas elecciones podía ser presidente y lo fue. Su campaña fue tremendamente activa y su pareja electoral con Álvaro García Linera, antiguo compañero de correrías de Felipe Quispe Huanca en el EGTK, reciclado como intelectual y analista político en el programa Pentágono de PAT, el canal de mesa, y lograron un triunfo inédito, rotundo. Casi el 54% de los votos, la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y una presencia importante en el Senado. Evo Morales consigue parlamentarios en todo el país, además de algunos prefectos electos como los de Oruro, Potosí y Chukisaca. Con este cuadro de resultados, todo estaba dado como para que este sea el gobierno del cambio. El gobierno que no repita nada de lo hecho por los gobiernos anteriores, que garantice la vigencia de los derechos constitucionales, que evite la confrontación y garantice, reiteramos, el derecho a la vida de quienes por la causa o razón que fuere, decidan protestar en este país. Al terminar este trabajo transcurren ya 41 meses. Los primeros 30 fueron nuestro punto de partida porque son exactamente la mitad del mandato y están muy frescos en nuestra memoria. 41 meses no es mucho tiempo como para olvidar o como para no recordar que cuando Evo Morales asumió el gobierno, cuando iniciaba su mandato presidente, prometió que en su gestión no habría muerto. Nuestros hermanos no ha sido en vano. Será y va a ser un gobierno sin muertos. Lamentablemente esa palabra no se cumplió y en estos 41 meses se sucedieron muchos muertos. Lo que a decir verdad son demasiados para un gobierno que prometió que no habría uno solo. Y lo peor es que la mayoría de ellos son productos de luchas que se dieron en el campo popular, que se registraron en diferentes enfrentamientos en las regiones del altiplano, los valles, el oriente, el norte, el sur, es decir, en todo el país, aunque la mayor parte de ellos se dan en los espacios políticos dominados por Evo Morales, en reclamos y manifestaciones contra el gobierno, lo que nos lleva a una primera conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Los muertos siguen saliendo del mismo lado, el mismo espacio social sigue siendo el que aporta a los muertos y sigue siendo el gobierno, independientemente de quién lo ejerza, el que pone los soldados, los policías, las armas o las balas. Esto sin contar con otro elemento surgido en este gobierno, las fuerzas paragubernamentales que presionan y atacan a quienes reclaman. La pregunta obligada entonces es ¿qué cambió? En este trabajo simplemente buscamos una explicación si acaso se puede encontrar en un recorrido por los nombres, hechos y lugares que hacen no sólo que la palabra del presidente haya sido incumplida, sino que a estas alturas del gobierno estas ya son demasiadas como para no preguntarnos por qué no se detiene. Esto nos lleva a una nueva interrogante, a un nuevo cuestionamiento. ¿Por qué en este gobierno también? La resistencia de años a los planes de desarrollo alternativo y a los proyectos de coca por desarrollo fueron las ideas centrales del discurso de Evo Morales y de sus sindicatos. Sin embargo, como se dice en política, todo dentro del movimiento, nada fuera de él. El 29 de septiembre entre 50 y 60 efectivos de la Fuerza de Seguridad intentaron entrar al Parque Nacional Carrasco para erradicar la coca excedentaria. De acuerdo también a la información oficial, aproximadamente 200 productores de coca, es decir, cocaleros, los atacaron por sorpresa. Esto dio el siguiente resultado. Los cocaleros Renberg, Guzmán, Zambrana y Celestino Rinaldi resultaron muertos. Otros cinco cocaleros fueron heridos, nueve policías tomados como rehenes. Los policías finalmente fueron intercambiados por los cuatro cocaleros detenidos en el ataque. Guzmán y Rinaldi murieron en defensa de sus sembradíos. A ellos les dijeron que la coca es un derecho y que no debía ser erradicada por la fuerza, que antes de permitir aquello debían pasar sobre sus cadáveres. Así se hizo. Los policías y la fuerza de represión pasaron sobre los cadáveres de dos cocaleros que decidieron aplicar aquello de coca o muerto. El conflicto se extendió por varios días. Finalmente, los muertos fueron enterrados y nada se sabe con exactitud acerca de quién o quiénes fueron los responsables de las muertes. Eso sí, el gobierno indemnizó a las familias de los muertos. Finalmente, el gobierno prometió respetar dos catos en la zona. Se dice que encontraron las mismas razones que negaban anteriormente. Lo evidente es que los muertos pesaron y decidieron una vez más la forma de lucha y resistencia. Esta vez ganaron los que pusieron los muertos. Música Música Lo primero que quiero que sepan que Wanuni se encuentra a 45 kilómetros del departamento de Olguro. Esa es la provincia de Pantaleo Andalense. Wanuni tiene un yacimiento rico estañífero comprobado científicamente por los técnicos japoneses, el chica del Japón, los técnicos alemanes que hace muchos años atrás fueron, y también los técnicos canadienses. Son las vetas de Wanuni que colindan con las minas de Totoraro. Es decir, estoy hablando que es un yacimiento extensivo. No nos olvidemos que Wanuni, en el aspecto filoniano estañífero, es el más grande en Sudamérica, y a veces desde el mundo, porque no hay otra mina igual. Han venido acá compañías extranjeras a verificar en el terreno que es Wanuni, y se han quedado admirados que es un gran yacimiento. Eso no es cualquier cerro. El cerro Pozoconi es el cerro más rico, la reserva más rica de estaño que posee el país, y que hasta el día de hoy era trabajada conjuntamente en unas áreas por los cooperativistas y en otras áreas por los trabajadores mineros. Esto se complicó con la subida del estaño, la subida del estaño prácticamente como nunca, en este momento ha llegado a los 10 dólares la libra fina. Estamos hablando del 2000 que estaba un dólar, al 2008 10 dólares la libra fina, imagínense. Entonces fácilmente los sueldos en ese entonces, cuando había los enfrentamientos, llegaban de los cooperativistas alrededor de 15 mil a 20 mil bolivianos. Eso es, en realidad prácticamente el criterio económico prácticamente de buscar mayor fuente de riqueza ha traído a este enfrentamiento. Este aspecto ha sido una confrontación totalmente por ambiciones de poder en la administración de empresas minar o Wanuni. Las cooperativas del país estuvimos en un estado de emergencia, pero la federación regional se adelantó por los problemas que han tenido en el mismo sector, en Fosoconi, en Wanuni. Entonces salieron a reclamar más áreas de trabajo, ampliación de áreas de trabajo, pero han sido cercados ellos y sorprendidos también. Las cooperativas querían la mina un poco más, por ejemplo, en el nivel 60 estaban trabajando y querían ir hasta el nivel 120. Efectivamente, la parte cooperativista lo que quería era más áreas de producción, y la minería estatal de la otra parte tampoco quería ser invadida. Lo que sucede es que efectivamente no había entendimiento. Como las vetas de arriba, donde ellos se iban agotando, las vetas estaban centradas en el nivel 200, y el nivel 200 era tomado por la empresa. Ellos querían entrar en... Lo que debiera ser una bendición para el país, poseer riquezas naturales, el día de hoy se ha convertido en una maldición que genera muerte y luto entre los bolivianos. Siempre había enfrentamientos, que por lo uno, que porque ustedes están viniendo nuestras vetas, que es el lado de la empresa, y dicen, pero no, las riquezas de todos, no puede ser que simplemente sea de ustedes, ¿no? Un problema de tantos amayas que hemos tenido. Llegó a octubre, bueno, a octubre ya conoce todo el mundo lo que pasó. ¡Vamos a tomar! ¡Vamos! Se trata de un enfrentamiento entre dos grupos de mineros armados, unos cooperativistas y otros sindicalizados asalariados. En la mañana, el sector de las cooperativas ocuparon violentamente las instalaciones de Comibol y los trabajadores sindicalizados se defendieron igualmente violentamente. Lo confirmado es que en esta mañana, en la mañana de hoy, tres de las cuatro cooperativas mineras de Guanuni empezaron, tomaron posiciones con vistas a tratar de ocupar la empresa minera Guanuni, que como ustedes saben, es patrimonio del Estado. Los trabajadores sindicalizados de la Comibol, de la empresa minera Guanuni, también tomaron posiciones de apronte para defender sus puestos de trabajo. Toda la noche, a partir de medianoche, empezaron los dinamitazos, que no paraban, no había un minuto que no haya un dinamitazo ya amanecido en esta medida. Recibí el llamado de que ya había la pretensión de que los cooperativistas iban a ingresar a la mina Guanuni. Yo estaba acá en Borruno. Yo le llamé a Montes, le dije, bueno, hay que tomar los precautos, hay que llamar a la Apencomín y hablemos para que no haya enfrentamiento entre compañeros. Montes me dijo, yo voy a ver con el gobierno, a ver qué es lo que pasa. Esa noche nos movilizamos para pedir la presencia de efectivos. Compromete el prefecto que mañana vamos a enviar a las 7 y 6 de la mañana todos los efectivos posibles. No llegan, recién a la 1 de la tarde llegan los efectivos, pero para entonces ya otras 6 vidas ya se habían consumado. Yo veía ya a la gente por aquí y por allá corretear. Ya había escaramuza de dinamitazos. Ya a mediodía las cosas eran más fuertes. Yo estaba acá con mis dos hijos pequeños. Bueno, los dinamitazos me distraían tanto que al final tuve que encender la computadora y dejarles unos juegos y darle el volumen a todo full para que puedan distraerse. Dios no. El problema ya eran balazos. Por aquí. El ejército disparaba, tenía miedo también de disparar. No puede disparar el ejército, ¿no? Ahí dicen que el ejército de los soldados te decían, pero si está mi papá y no, no, no puede. Otros, ya está, ya ponen un bugle tirado, hasta le quitaron el fusil a los soldados. Pero también ya hubo bajas. Dolor y enfrentamiento entre bolivianos, sangre y lágrimas fueron la característica principal este jueves en Guanuni. Los mineros supervivientes están lanzando desde los cerros unas llantas con anto que, según nos explicaban, algo que multiplica el efecto de la explosión. O sea, miren, le llegan las balas, vean ustedes cómo explosionan en el suelo balas disparadas por quién, quiénes son los uniformados, algún que nos diga hay gente disparando. ¿Qué cosa? ¿Están disparando escopetas? ¿Están disparando terribles armas de guerra? 67 cooperativistas a consecuencia de pala están heridos en diferentes hospitales. Casi todo, por no decir todo, pero lo parecido fueron por impacto de pala, de pala. Esto es producto de la desatención que ha hecho el gobierno. Tenemos acá señoras que están en estado muy lamentable. ¡No! 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 El autor intelectual es los dirigentes de la Federación Sindical de Mineros. Permanentemente provocando, no solamente en esta gestión, desde el año pasado, buscando enfrentamientos. El resultado de la política de este gobierno busca el enfrentamiento. Hubiese querido este gobierno que haya sido entre campas y coñas, hubiese querido que sea entre ricos y pobres, pero ha sido entre sectores, entre hermanos. Tiene que llegar al lugar para que calmen esto, porque no sabemos qué va a pasar en horas futuras. Puede inclusive llegar a bajarse ellos y tomar la madera y va a haber más muertos, va a haber más sangre, familias se van a quedar en la orfandad. que están manejando como banderas y no les sacou su cuadrado. ¡Aquí en Oruro hay un clima tenso en la ciudad porque se están registrando marcas de solidaridad, de mineros, de estudiantes universitarios. Yo quisiera pedirle al viceministro Zada y al señor presidente de la república que deje de mancharse sus manos con sangre de una vez que ponga orden, que ponga de una vez una justicia que permita totalmente la tranquilidad y la paz social en el distrito minero de Guanuni. Llegó unas dos detonaciones que ha sacudido y la tercera finalmente ha, ¿cómo se puede decir? Puesto en vilo a toda la población. Seguían los escarabuzes. Cuando era cerca de las dos o tres de la tarde, lo que calmó ya el problema fue el sacudón grande que es lo que impresionó a todos. Porque habían seventado ahí más o menos 35 sacos de ángeles. Entonces eso calmó, votó a los de la empresa y votó a los cooperativistas. A mí me tiró al suelo. Claro, todo ya el mundo, las mujeres empezaban a gritar, los niños lloraban. Por aquí era un problema muy grande. Sí, nos votó por aquí para allá. Mi mamá le cortó el vídeo de las ventanas a la señora, a mi hijita, está la concha a la pared, a mí por encima de ellos. ¡Ay, qué feo estaba, señorita, las cosas! ¿Qué pensó ese rato usted? ¿Qué pensó que había pasado? No, ya que alguien había destrozado solo mi vivienda, porque yo estaba al interior de la vivienda. Y que alguien había botado a un dinamita solo a mi vivienda. Pero cuando hemos salido, toda la zona estaba destrozada. Yo pensé que ese ratito la tierra se ha revolcado. He mirado porque he salido dentro de mi casa, esto ve. He salido, parecía un volcán que se ha revolcado la tierra ese ratito. Era todo oscuro este lugar. Y los trabajadores en este lado estaban botados, los soldaditos, todos estaban botados, como muertos estaban botados. Y cuando al poco lo tenía mirado hacia el cielo estaba despejado, esto también estaba despejado. Solamente este lugar nomás estaba todo oscuro, estaba este lugar. Como la tierra se hubiera revolcado así, así estaba. Le hemos mirado las casetas, todas las casetas le hemos mirado, desaparecen las casetas. No había, sí, no había. Era un lugar en el cual mínimamente había por lo menos unas 10, 15 casetas en las cuales vendían detonadores. Es como decir, el ánfo. Y la primera caseta que había hecho llegar días antes, unos 20 quintales de ánfo. Todo el lugar del cerro ahí donde se enfrentaron estaba totalmente, pues, devastado. No había nada. Las casas que había no había nada. Realmente ha devastado, ¿no? No solamente a familias íntegras, a niños, a señoras, han desaparecido íntegramente. Ha habido señoras que allí vendían, inclusive tenían su puesto de venta, que totalmente había desaparecido. Era lamentable ver eso, ¿no? Había una persona, una señora, que se quedó en su puesto de venta porque tenía temor a que lo asalten. Bueno, solo fue un asalto. ¿La volar? La volar. Que esa caseta salió como que le hubieran jalado de guato, ¿no? Y en el aire desapareció. Y la señora que estaba ahí no la han encontrado en absoluto. Por eso es que no se ha podido hacer ni el trámite de inscripción de partida de defunción porque no le han encontrado en absolutamente nada. Esta situación estaba previsto desde hace unos dos meses. Y en ese interín, la Asociación Central de Rentistas Mineros, al que se presentó en esta oportunidad, habíamos sacado un comunicado de advertencia, tanto para conocimiento del gobierno como también para la Federación de Mineros y la Central Obrera Boliviana. La terquedad, la incapacidad y la irresponsabilidad del ministro de Minas y Metalurgia que el día domingo ha hecho una asamblea en Guanuni en la que ha instruido la toma sí o sí del sesgo posoponio del distrito de Guanuni. Había una información, no sé si hasta dónde será cierto, donde el ministro de Minería, Walter Villasuel, había llegado día antes, o sea, en la noche antes. Entonces, de casualidad, me pasé a las 9 a 10 de la noche, no recuerdo, por la plaza. Y vi estacionado camionetas de la prefectura e incluso creo que del gobierno. Probablemente el exministro Villasuel, que es de Guanuni, era ministro de Minería, probablemente. Eso me hacía deducir de que en la alcaldía se han reunido autoridades importantes y sabían de lo que iba a suceder y probablemente están dando instructivos. La prefectura del departamento, las autoridades del ministerio del gobierno y el resto estaba enterado de lo que tenía que suceder, pero no actuaron. Se ponieron negligentes, no hicieron caso, porque si ellos hacían, actuaban conforme a lo que manda en la Constitución Política del Estado, de la seguridad del Estado en aquí en Guanuni, no hubiera pasado nada. Todos conocían del desemboque final. Se le ha solicitado que, por favor, pueda mandar soldados, ministros, para evitar este enfrentamiento. ¿Para qué vamos a mentir? Pedro Montes denunció esto al ministerio de gobierno, a don Álvaro García Lindera, meses atrás. Pero claro, pero ahí comete también un error grande, don Álvaro García Lindera, dice, bueno, como no hay solución, entonces voy a donar cajones para que se maten, ¿no? Pero ni los cajones llegó a Guanuni. Ellos claramente han indicado una palabra totalmente que no viene al caso. Han dicho que no van a meter ni el ejército ni la policía, pero sí pueden dar cajones. Ahora, carajo, que den cajones para los muertos. Ahora sí pueden dar, pues, inclusive, pares compañeros heridos. ¿Y quién se va a hacer cargo de esas viudas, de esos huérfanos? Desde el mes de marzo del presente año, al menos 16 reuniones, numerosas reuniones, entre trabajadores sindicalizados por un lado, cooperativistas por otro lado, y el gobierno. Yo, para entonces, estaba trabajando como cooperativa. Yo he ido bastante, hemos esperado durante un año y ocho meses para que se solucionen estos problemas. Hemos ido constantes reclamando al gobierno para que nos solucione. En esas numerosas reuniones, el gobierno ha hecho un conjunto de propuestas para dar luz verde a ese trabajo conjunto en beneficio de los tres sectores, el país, cooperativistas y sindicalizados. Lamentablemente, esas tres propuestas técnicamente elaboradas y sustentadas financieramente han sido rechazadas, en unos momentos por un sector, en otros momentos por el otro de los sectores. Y cada sector a su turno le pedía al gobierno quedarse exclusivamente con el cerro para beneficio de ellos. Y le pedía al gobierno que usara la fuerza policial y militar para favorecer a un sector en detrimento del otro. Usted dice que usted estaba en las comisiones, cuando iban a Palacio de Gobierno, cuando conversaban, ¿qué les decía? Nos decía, a veces nos agarraba, conversábamos algo, pero decía, esperen, esperen, tal fecha, tal fecha. Y nunca lo hemos podido solucionar, porque es más que todo el C, iba viajando, viajando. Entonces, en las comisiones casi no hemos tenido un entendimiento bien. Fue una política incumplida, es el resultado. ¿Incumplida por qué? Porque verdaderamente el actual gobierno del MAS, de Evo Morales, ofreció, si ganaban las elecciones generales como candidato, sí tenía que entregarles a los cooperativistas el C, lo que pasó con él. Eso fue el compromiso realizado en Cochabamba. Los periódicos no lo mienten, está en la realidad. Entonces, eso, eso es la consecuencia de que gana las elecciones y no se entrega Posojoni. Entonces, los cooperativistas se sublevan y toman el cerro Posojoni. Pedir al pueblo boliviano que se manifieste de que este gobierno de una vez instruya la pacificación en el distrito minero de Guanuni, porque este sector de las cooperativas es el brazo social de este gobierno. Bueno, aparentemente, no está haciendo nada porque son acuerdos políticos que tienen. Entonces, parecería que este gobierno estuviera avalando lo que está ocurriendo, esta matanza en el distrito minero de Guanuni. Pero ha habido un coqueteo con los trabajadores regulares de Comibol y con los cooperativistas. Entonces, no había una determinación. Lamento mucho que mis colaboradores en este rubro no me cooperaron con mucha eficiencia. Por eso decidí cambiar a nuestras autoridades para que puedan servir mejor. Conociendo que hasta ahora en tema de minería no cumplimos. Conociendo con el pueblo boliviano. Son muchas cosas para hablar. Y para eso también hay responsables. Responsables desde la prefectura. Responsables del gobierno municipal. Responsables también desde la prefectura de la provincia pantalondalense. Porque los conocían los antecedentes. Porque conocieron y supieron que sí, ese día tenía que haber enfrentamiento. Pero no le alzaron. Ocultaron. Yo, por lo menos, advertí de que esto es una bola de nieve que va a crecer. Y hay que pararlo. Pero nadie ha hecho nada. Que nos llame la atención esto. Que nunca más vuelva a suceder esta clase de desgracia. Porque no solamente queda con secuelos el pueblo. Quedan familias y niños y rencor. Pero usted sabe de donde hay rencor, surge la maldad. Doce personas murieron. Julián Condori. Javier Escobar Choque. Javier Salvatierra Acerico. Juan Carlos Condori. Carlos Flores Ururi. Braulio Díaz Balcázar. José Luis Zárate. Johnny Tejada. Pedro Mamani. Edwin Choque. Luis Alberto Choque. Y Maribel Arroyo. Además de ellos, al menos otros 65 mineros resultaron heridos en ambos bandos. Las luchas fueron de una violencia pocas veces vista. Las heridas no han sido curadas. Los rencores subsisten. El problema de fondo sigue sin resolverse. Cada cierto tiempo la tensión vuelve a la zona. El policía Juan Carlos Kenayata es herido al tratar de desbloquear una ruta en Caiguasi. La demanda de los cooperativistas mineros era la creación de 1.500 empleos y por un fondo de 43 millones de dólares para reactivar la mina. La intervención de la Fuerza Pública la ordenó la ministra Alicia Muñoz. Los mineros tomaron de rehén a Kenayata, lo amarraron con dinamitas alrededor del cuerpo y finalmente las hicieron estallar. Producto de las heridas, el policía falleció el lunes 13 de noviembre al llegar al hospital. Se investigó la participación de 41 personas que fueron detenidas. Se cauteló a 9. De esos, solo se sentenció a uno con 3 años de cárcel por homicidio culposo. Los demás cómplices fueron sentenciados a 4 años, pero no fueron detenidos. Secuestrar y dinamitar a un policía es homicidio culposo o asesinado. La cosa es que así ocurrió, así, de esa manera. Eso sí, el conflicto terminó en paz. Una vez más, los hechos se tapan con tierra. Un policía fue asesinado. Reitero la pregunta. ¿Será que por ser policía fue mejor dejarlo así y evitar lo que se llaman conflictos sociales? Esta vez Cochabamba. Cristi Agurresti nos sigue doliendo. Finalizado el año 2006 e impactado por el cabildo cruceño del millón realizado el 15 de diciembre del 2006 en Santa Cruz, Manfred Reyes Villa sugiere la conveniencia de convocar a un referéndum para que Cochabamba se manifieste a favor o en contra de la autonomía. En su discurso cometió un lapsus, dijo independencia. Ese lapsus fue suficiente para que las fuerzas adeptas al gobierno reaccionen violentamente y amenacen a Reyes Villa con sacarlo de la prefectura. El prefecto, lejos de amilanarse, reiteró su sugerencia llegándose a una situación de enfrentamiento en la cual las fuerzas del MAS llegaron a Cochabamba y protagonizaron hechos de violencia realmente graves y dramáticos. Bueno, yo quisiera decirle que todo comienza no en enero, sino comienza cuando yo gano las elecciones acá en Cochabamba. No se olvide que el cuartel general del MAS ha sido Cochabamba. El prefecto instruyó, el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, instruyó al Comité Cívico organizar un cabildo abierto en la plazula de las Banderas, en el cual las versiones del prefecto de Cochabamba han sido apoyar la independencia de Santa Cruz. Este cabildo que ha sido convocado por el prefecto y los comités cívicos ha sido el detonante. Para que los trabajadores el día 19 de diciembre también hagamos un cabildo en la plaza principal, donde se han manifestado con claridad todas las organizaciones sindicales afiliadas a la Central Obrera de la Cuerpo de la Nuestra, rechazando esa actitud provocadora del prefecto de Cochabamba. ¡Gol! Me amenazan en diciembre del 2006, amenazan comenzar movilizaciones el 4 de enero del año pasado, el 2007, y como qué, llega el 4 de enero y comienzan a movilizarse, vienen los cocaleros de la provincia del Chapare y del trópico cochabambino. No se olvide que el presidente de las seis federaciones de cocaleros es el presidente Evo Morales. Entonces él instruye, viene a Cochabamba e instruye que cerquen Cochabamba, la provincia cercado. Y por eso vienen, digamos, ya a partir del 4, a hacer vigilia en la plaza, a pedir mi renuncia, la renuncia de una autoridad electa. Y en ese cabildo del 4 de enero han señalado todas las organizaciones sociales afines a la Central Obrera Departamental Quedarse en Cochabamba hasta exigiendo la renuncia del prefecto de Cochabamba. Ya se escuchaba la protesta en todo más fuerte. Guayuchun cayacudende decían que muera el prefecto. Y el ampliado de esa tarde ha sido exigir la renuncia del prefecto. En caso contrario, se estaban programando medidas de hecho más radicales. Porque yo tengo, es decir, información de lo que ese día instruyó el presidente. Vino aquí a la federación de cocaleros y teníamos alguna gente ahí que son cocaleros también, pero que son, digamos, simpatizantes nuestros. Nos dice el presidente ha ordenado que lo derroquen a como dé lugar. Mejor sí, es decir, pueden incendiarlo. Yo ya por eso ya sabía que podían incendiar la prefectura. La ex ministra del gobierno ordenó el retriegue de la policía para dejar sin protección. Obviamente dejó libre para que estos señores vengan a la cabeza de Leonidas Zurita. Y desde el mando del señor Ramón de la Quintana, ministro de la presidencia, pues ordenan el 8 de enero, el 8 de enero, ahí salía la prefectura. Y le incendia la prefectura. Nos entraron porque la puerta yo vi cómo abrieron. Yo vi cómo lo metieron las llantas a una de las oficinas. Y esas oficinas realmente estaban ardiendo. Yo pienso, los mismos, las mismas llamas no los dejaron entrar. Yo vi y los invité a mis compañeros. Ya han entrado, estaban entrando, ya han abierto. No sabíamos por dónde salió y ahora qué hacemos. Yo me vine acá, que estaba esto, lleno de humo y gases, que no se podía ni respirar. El humo, y ahorita la que tengo esta voz precisamente, es a consecuencia de eso. Yo no tengo ninguna información de quiénes han provocado, pero me imagino que son gente infiltrada, que, bueno, aprovechándose del tumulto de la gente, siempre instan a provocar a más. ¿Para qué? Bueno, para desahogarse tal vez las radios que tienen, o tal vez instruir para hacerles quedar mal a los movimientos sociales. Y yo creo que esa ha sido la gota que rebalzó el vaso, la paciencia de los cochabambinos. Yo lo veía y lo veía con rabia, con impotencia. Ha pasado el 8, el 8 se ha quemado la pretextura, el 9 seguíamos sitiados, nos han cortado la luz, el agua. No había paso, allá en Cochabamba estaba tomado por los campesinos, no dejaban ni transitar, ni movilidades, no dejaban, porque la gente ya realmente ya se cansó. O sea, ya estaban llenos de campesinos acá en Cochabamba. No estábamos ya en realidad nosotros los ciudadanos. Ya querían es porque ya se me pasa todo Cochabamba. A tal grado que esto ya en los primeros días de enero se consuma ya en agresiones directas. No ya de palabras, sino ya prácticamente de hecho un amedrentamiento muy fuerte a la población que no tenía ni siquiera ya la libertad de poder circular en las calles de la ciudad. No teníamos ni mercados, no teníamos ni de dónde ir a comprar. Es que la gente nos hemos cansado. Y hemos tenido que ponernos de acuerdo el comité cívico y etcétera, se unirnos y venir. No se podía circular por el centro de la ciudad, y las clases de la universidad son ahí. Y bueno, veíamos que los campesinos no te dejaban circular, no te veían diferente y se te acercaban agresivamente. Entonces, sí, estábamos un poco enojados por eso. Con este motivo y con el objeto de apaciguar los ánimos, nosotros convocamos el 10 de enero a una gran concentración en la Plaza de las Banderas. Y lamentablemente se ha suspendido en la Plaza de las Banderas porque han visto a muchos movimientos sociales organizados en la Plaza de las Colón. Entonces, por temor a eso, no han hecho ningún acabito. Y cuando personal que estaba haciendo ya la instalación de los equipos de sonido y todos los aspectos concernientes a la organización, fuimos objeto de una nueva agresión, destrozaron todos los equipos de sonido, inclusive la tarima que se tenía instalada la destrozaron completamente y ya prácticamente a partir de entonces empezó con mayor incidencia y dirigida ya a toda la cochabambinidad el ultraje. Pero sí el 11 ha ocurrido, ha ocurrido a partir de las 3 de la tarde, lo que todos conocen. Y ante esto ya prácticamente el día lunes la gente cochabambina, sin excepción, hombres, mujeres, niños, jóvenes de todas las edades, o mismo personas de todas las edades, salieron a manifestar su enfado. Y fue precisamente cuando tuvimos que lamentar justamente esta situación. Y ese 11 es cuando el comité cívico que se tenía que reunir en la Plaza de Banderas van los cocaledos a tomar la Plaza de Banderas. Con eso colman aún más la paciencia de los cochabambinos. Se reúnen de forma espontánea más de 100.000 cochabambinos y cochabambinas y dicen aquí vamos a defender la democracia y vamos a defender la dignidad de los cochabambinos. Y obviamente se da el enfrentamiento que ustedes saben donde hay 3 muertos y más de 200 heridos. Había mucha gente. A todos los lados que uno veía existía un cilindro de gente y uno podía dejar el comienzo ni el final. Se ha reunido en distintos lugares para llevar adelante esta modernización de refugio a la... Te encontraba con gente, todo el mundo pues. Fue grande. Se decían que iba a ser una manifestación pacífica, ¿no? Que íbamos a ir a marchar por el centro. Había palos, había piedras, había de todo. Había cohetes, había petardos. Bueno, nosotros sí estuvimos, hablamos con palos. Nosotros también estaban con palos, con piedras, con ondas, eso que llamamos guarata. Una vez llegando allá se detuvieron un rato y comenzaron a hablar. Y donde surgieron los gritos de que a la plaza, y todo el mundo se dirigía a la plaza. Que nuestro objetivo era ese, hacer que el lugar sagrado de los cochandinos no esté sitiada. Y además no, estuvimos cansados de estar sitiados. Dijimos, mandamos a sus casas a esa gente. Mi idea era esa. Existía un cerco policial y pasando el puente existía otro cerco policial. Que igual fueron desbasados. Había un sinnúmero de policías bastante, porque incluso estaban en las laterales. Eso sí, yo conseguí alcanzar el último cerco que ellos decían que había. De los policías que un número de cuatro a cinco policías estaban reunidos casi en el medio. En la cual uno de ellos grita de plegarse. Comienzan a deslocarse tomando sentido separados, hacia los bordes. Y existían policías en los bordes. No hicieron nada. Nos dieron paso para que vayamos, porque recibieron órdenes de que no había nada. Entonces, obviamente también estaban molestos. Nos juntamos todos en la plazuela 4 de noviembre. Ahí era la concentración, la principal. Empezó a llegar gente de la plazuela Quintanilla. Y bueno, estábamos yendo al Pravo. Porque ahí estaban todos los campesinos y cocaleros. Bueno, entonces empezamos a ir. Todos juntos. Y ahí fue cuando se dejó. Todo. 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 Los dos queríamos hacerse proceder a cualquiera, el uno al otro, el otro así. En una vez yo me di cuenta de que quedé solo por esta parte más o menos. Los que estaban conmigo, mi grupo se procedió, los otros también se procedieron. Yo dije no pasa nada aquí, el chamague y punto. No que en eso uno de ellos me vio, me vio y dijo ese escamba, yo quise ocultarme justo en esta caseta. Quise ocultarme y a tarde no pude, vinieron y nos rodearon. Unos vinieron por la izquierda, otros por la derecha, se me adelantaron ni para atrás ni para adelante. Hacia adelante era con la turba, hacia atrás estaba rodeado. No me dejaron salir, me agasaron y me dieron. No sé si con saña, no sé si con maldad, no sé si con placer, pero me dieron. Nos rompieron la nariz, la mandíbula, mis dientes estaban colgados. De pronto veo a dos policías que vienen y me agarran. Ya, pero era porque yo tendía a caerme. Llegamos al Prado y la gente se fue quedando. Se fue quedando, se fue quedando y al llegar a la heroína nos dimos cuenta que éramos menos de lo que éramos antes. Nos vimos cercados por los campesinos porque nos tomaron, por sorpresa nos jodearon, nos cortaron la calle y nos quedamos como unas mil personas entre dos calles. Y ahí ya empezó a entrar bastante miedo porque se veía que no querían solo golpear a los campesinos. El rato que nos acorralaron, nos empezaron a pedear porque estaban entre las dos calles, no había dónde meterse. La gente desesperada se empezó a meter a las casas. La gente se caía al piso por los piedrazos, sangre, sangre, sangre. Bueno, los que pudieron se entraron a la casa, los que pudieron escaparon al otro lado. Vuelvo a salir a la calle para volver al Prado y veo un grupo de gente. Entonces digo, deben ser de los nuestros, o sea, de la zona norte. Entonces vamos. Me di cuenta que todos eran campesinos y ahí fue cuando me agarraron. Lo primero que hicieron fue tumbarme al piso, robarme mis cosas, hasta las llaves de mi casa, el celular. Y bueno, yo estaba con un palo. Lo primero que atiné fue porque me querían arrastrar a la turba. Fue defenderme y ir corriendo donde unos policías que estaban cerca. Eran seis policías que me ayudaron. Ellos me pusieron contra un muro y todos estaban con escudos y armados. Y me hicieron como una media luna y estaba al medio, contra la pared. Y empezó a llegar la gente, empezó a llegar los campesinos. Y de repente yo me paro y veo que eran muchos. Y uno de ellos me dice que me iba a lanzar gasolina. Entonces, bueno, yo pensé que iba, no pensé que iba a ser verdad. Y sí, pues apareció una señora con un bote de gasolina y me empezó a, o sea, lanzaba la gasolina y los policías con el escudo la impedían que llegue. Y no sé, creo que ese fue el gato que más miedo me dio. Me salvaron y yo al correr fue que un policía me agarró y me metieron preso, ¿no? Pero me sentí aliviado, no me sentí más asustado. Porque veía que si me quedaba ahí era muerte segura. A la vuelta de donde me estaba ocurriendo todo eso, estaba Christian Urresti. A la vuelta, sí, a media cuadra le estaba pasando toda la verdadera que le pasó. Conversamos aquí con los que estaban de la conveniencia de salir, de no demostrar la apatía que siempre habíamos sentido, inclusive nosotros. Este joven salió de su domicilio a mediodía, al igual que toda la familia y al igual que mucha gente que ha salido. Empezamos a correr todos. Mi hijo lo habíamos visto antes, le dijimos que se cuidara. Y cuando empezamos a correr yo le dije, estamos desprotegidos. Estás desprotegido vos, corre. Entonces, corrimos y a Christian y la mayor parte del grupo había salido de la esquina esa de la mayor Rocha y Baptista. Yo no llegué a salir. Entonces, quise abrirme paso como podía, golpeando, pateando. Pero no alcancé a nada porque por atrás me golpearon y me caí de rodillas y empecé a sangrar. Ve a su padre. Ve a su padre que lo estaban golpeando ya en el suelo. Entonces, el muchacho se echa al cuerpo del papá para cubrirle de los golpes y es donde él también recibe. Y al parecer la herida mortal de la cabeza. Y he perdido el conocimiento. He despertado cuando había un silencio completo y sentí a alguien que estaba encima mío. Entonces, con cuidado lo di la vuelta y era mío. Él estaba vivo, pero mal. Se veía sus ojitos. Entonces, empezó la bulla de nuevo y lo moví, metí sobre su espalda y le dije, Christian, Christian, reaccioná. No me hagas esto. Decían guerra civil, guerra civil. A los cambas hay que matarlos. Y qué lejos estaba yo de saber que era de mi hijito del que decían, este es camba. Este es camba, hay que matarlo. Hay que cagarlo. Si yo hubiera sabido que se trataba de mi hijito, yo pienso que no me hubiera importado nada. Hubiera salido ese instante a defenderlo como madre. En este caso del joven Urresti, la muerte fue con otras características. En este hecho no ha habido un arma de fuego. Ha habido armas contundentes. Se presume que eran machetes, se presume que eran palos, habían puños, habían patadas, habían golpes. Y este joven fallece a consecuencia de estos golpes, de estas lesiones, en las que habrían intervenido muchas personas. Me han enganchado de las axilas. Me han llevado al comienzo a arrastras y yo quería, no lograba ponerme en pie por lo que corría. Entonces yo le gritaba a los que me estaban ayudando, mi hijo, mi hijo. Me dice, lo están trayendo. Efectivamente lo habían alzado, pero después sí me entero de que no pudieron seguir detrás nuestro, y más bien desviaron para entrarse a una casa próxima. Pero la gente que golpeó, aparentemente campesina, no dejaban que lo auxilien. Entonces esas personas que lo auxiliaron lo llevaron a una casa de la misma calle Mayor Rocha. En esa casa el muchacho se estaba desangrando. Pasó un tiempo y regresaron y me dicen, no hay nada. O sea, en esto hay, no sé, contradicciones, porque mi hijo, indudablemente lo metieron a una casa, y como lo vieron tan grave, fueron a sacarlo. Eso también conozco después por el delato de los médicos que lo han auxiliado. Pero lo sacaron y apareció otro contingente de gente por la otra calle, la Ayacucho y Mayor Rocha, donde habrían gritado, eso en la primera versión, habrían gritado, ya tenemos un muerto y aquí debe haber otro muerto. Tanto odio ellos tenían que, yo pienso que en él se desfogaron toda la rabia, toda la ira. Entonces se acercaron al grupo de gente que lo estaba auxiliando al joven, llevándolo a la clínica, y los golpearon y les hicieron dejar el cuerpo, y ellos lograron escapar. Después obviamente llega el auxilio policial, ahora la gente se va y lo llevan al muchacho, pero ya muerto. Mi hijo ha estado tirado después en la esquina durante un tiempo que no sé, yo no puedo precisar. Ustedes se van a dar cuenta cómo ha actuado con ese niño, porque mi hijo era un niño. Lo único que quería en ese momento era vivir en su ciudad, libre, tranquila. Y que ha hecho ese momento simplemente desesperarse de, primero, de salvarme, sacarme a mí de ese tumulto de personas, y luego volver por su papá. Este caso ha conmocionado a la ciudadanía cochabambina, ha conmocionado al contexto internacional por las características, la hazaña, el ensañamiento que se ha suscitado al momento de quitarle la vida. Dentro de esta resolución que se ha emitido, la señora fiscal inicia la investigación el 16 de enero y rechaza las actuaciones policiales el 20 de abril del 2007. Es decir, apenas investigan este caso trascendental en tres meses y días. No entendemos cómo, teniendo las características de un asesinato consumado, el Ministerio Público, para empezar, no le ha dado la trascendencia que la ley mismo impone. Este es un hecho trascendental, no es un hecho común por las connotaciones en las que se ha suscitado. Después de un año, recién la Fiscalía nos da esos identiquitos que él había tenido en su poder desde el 30 de marzo, si no me equivoco, que han sido dos investigadores de La Paz que habían hecho ese trabajo y él ha rechazado ese trabajo. ¿Por qué ha rechazado? Es lo que no entiendo. El problema que se ha tenido en este caso concreto es de que se ha cambiado al investigador titular. No sé cuáles las razones para el cambio, pese a que la ley procesal penal claramente en su artículo 297 dice que la autoridad policial no puede delegar al investigador otra función que no sea de investigación. La asesina a un niño, a Cristian Urresti, que hasta el día de hoy no se sabe de los autores, sin embargo al otro autor del otro fallecido, que en paz descanse, que hasta ahora no sabemos cómo ha fallecido, hasta el día de hoy no se sabe, sin embargo ya hay un culpable de él y de Cristian Urresti, pues se ha archivado seguramente por presiones políticas en la Fiscalía. El gobierno, a fin de emparejar las cosas, acusó la muerte de un propio llamado Juan Ticacolque. Esta muerte está rodeada de una serie de interrogantes que hacen extremadamente dudosa su muerte en enfrentamientos callejeros. El muerto existe, por supuesto, pero por los informes que cursan en obrados de la defensa y en nuestro poder es muy difícil comprobar que la persona murió tal y como dicen los acusadores. Hubo injerencia del gobierno desde el primer momento, es más, me atrevería sin temor a equivocarme de que el 11 de enero no estaba sino ya planificado con esos resultados. Bueno, hubo un momento en que se produce la confrontación y desafortunadamente el señor Juan Ticacolque fallece como producto de un impacto de bala. Y cuando se hace la autopsia se encuentra el proyectil y se determina la causa de la muerte. Si mal no entiendo también es que existía un cerco, uno al borde del puente separando a los cívicos y al borde del prado, después de la plaza de las banderas, donde había otro cerco separando a los grupos sociales. Entonces, ¿cómo indica de que se haya hecho disparos al romper el cerco policial del puente si existía otro grupo al frente de policías separando, ha sido un espacio entre los dos grupos? Probablemente este hecho no podía haber sido esclarecido de no mediar la participación de la sociedad civil de algunos cochabambinos que cuando estaban caminando por el prado a un oficial de policía, un coronel, le dicen coronel, hay un hombre alto de estas características, de esta ropa, de esta vestimenta que está disparando. El coronel, conjuntamente, otro efectivo policial, lo ubica porque uno de ellos lo visualiza y le dice es aquel, A, y de larga distancia, una cuadra aproximadamente, se fija y hace el seguimiento. Seguía andando, de ahí estaba a paso lento, no podía dar un solo paso, estaba a paso lento, prácticamente arrastrando los pies. Entonces, llegué hasta la España y Reza fue el lugar donde me hicieron la detención. La policía primero me pregunta, ¿está armado? No me dio oportunidad a que Dios responda. Inmediatamente lo intercepta y lo requisa y encuentra ahí dos armas de fuego, uno 9 milímetros y otro 2.5. Y se empieza a sospechar de que este podría haber sido el individuo que acabó con la vida de Juan Ticacolque. Me hicieron la revisión en ese momento y ahí fue donde me encontraron las armas. Tanto que el propio coronel, al manipular una de mis armas, él indica que una de las armas, que no había sido disparada. Que incluso él dice que ha usado una llave para sacar el cartucho de la boca del arma. Se le hizo el estudio de Juan Telet, se determinó que había disparado armas de fuego. Lo que hacen es una balística comparativa entre el arma de fuego y el proyectil encontrado en el cuerpo de Ticacolque. Y se determina científicamente de que este proyectil había sido disparado por esta arma de fuego. Esa ha sido la prueba fundamental durante el desarrollo del juicio. Y la teoría de la defensa versó de manera sistemática en pretender mostrar ante la sociedad cochabambina de que Ticacolque no había muerto acá, sino había muerto en Sacaba, se había caído de un tercer piso. Y la única forma de demostrar de que Ticacolque había muerto en los tratamientos del 11 de enero era hacer una autopsia. Se realiza la autopsia y se determina médicamente de que Ticacolque había muerto por el proyectil que había atravesado prácticamente todo el pecho. Por toda la prueba que ellos mismos han adjuntado, se ha dado dos autopsias. Una primera autopsia que empieza desde las 9 de la mañana hasta las 9.22, momento en el cual se encuentra el verdadero proyectil, un calibre .22. Y posteriormente montan otro acto simulado de autopsia donde supuestamente encuentran un calibre .25. Y no hacemos sino utilizar lo que el mismo Ministerio Público llegó a ofrecer en el juicio oral. Nos referimos al muestrario fotográfico asignado como MP, Ministerio Público 1.6. Cuando le pregunto al médico forense que propuso el Ministerio Público, que es director del IDID, el Instituto de Investigaciones Forenses, y le pregunté si por esta costilla del lado izquierdo pudo haber atravesado un proyectil y dijo nunca. Y es lógico, lo que él dice es nunca. O sea, no pudo haber atravesado por esta costilla. Cuando le pregunto a su propio perito de la parte contraria, al coronel Toro, sobre ese aspecto, si pudo haber atravesado una calibre .25 y dijo no, entonces nace la primera pregunta. ¿Por qué entonces se encontraron en la masa muscular? Un proyectil que no pudo haber atravesado, no atravesó. Pero cuando se le pregunta al perito de balística, si por aquí pudo haber atravesado una calibre .22, dijo sí. Porque la calibre .22 es mucho más delgada que una calibre .25. De tal manera que, sin temor a equivocarme, sostengo que han habido dos autopios. Una que termina a las 9.22, o 9.26, digamos, donde se encuentra el verdadero proyectil calibre .22. Y otra montada donde lamentablemente a las 10.23 han pretendido hacer creer de manera delictual de que hubiesen encontrado una calibre .25. Llegando el momento de mi detención, me dirigieron nuevamente a la policía, a la FELC, donde estuvimos detenidos, y fueron detenidos dos personas más. Comentamos, hablamos ahí, ya una de ellas dijo, sí, disparé. Nosotros sabíamos, dos de nosotros dijeron no. Pero, irónicamente, el que dijo que había disparado, salió negativo. Los que hemos dicho que no hemos disparado, salió positivo. Se les visitó cuando ya estaban detenidos el 11 de enero a las 8 o 9 de la noche. Se les visitó el ministro de gobierno, ¿no? Este... Quintana. Ya comencé a preocuparme realmente que estaba en problemas, fue cuando recibí la visita del... Ramón de la Quintana, donde él me dice, me hace llamar, salimos, creo que uno por uno salimos, ¿no? Porque el mismo comentario surgió allá adentro, después de habernos reunido a todos los tres que fuimos detenidos. Él me dice, todas las portugueses, yo le digo, sí. Y él me dice, no, asesino, 30 años. Esa misma noche llegó el ministro Quintana, y el ministro Quintana fue el que nos dijo que nos íbamos a quedar, nos iba a dar 30 años de cárcel, éramos tres personas. Y, bueno, yo no los conocía, y se portó un poco malcriado, grosero. ¿Qué pedimos? No sé, de entrada, sin saber, sin nada de nada, fue directo a decirme que era un criminal, porque le quise dar la mano, porque como no tenía idea de quién era, respondió de esa manera, ¿no? Que era un criminal y que me iban a dar 30 años. En ese momento entra un policía todo enojado, y me dice, se sacan todos, ninguno de ellos tiene nombres ni grados, se sacan todos al hablar conmigo. Y uno de ellos dice, te ha salvado, que hay un muerto, pero es 22, que no son ninguno de mi calibre. Y todavía dice, ¿por qué no disparaste y mataste unos 10? Porque a uno de sus compañeros de él, en su delante de él, le habían hecho un disparo en el abdomen. Son cosas que no salieron a la noticia, no salieron a la luz, porque fue un campesino que le había disparado al policía en el abdomen. Y el señor Rosales no es sino una víctima de un complot por parte del gobierno, en contra de sus opositores, y que encontraron, digamos, una especie de válvula de escape, o lo que vulgarmente se dice chivo expiatorio en el señor Rosales. Estoy muy cansado, tengo que dormir, exagero las horas de trabajo, ya entonces tengo que entrar cansado a dormir. No tengo cargo de conciencia de haber dado muerte a nadie, no tengo. Tanto que la propia viuda, en ningún momento durante el juicio, el procedimiento del juicio se dirigió a mí como el asesino de su esposo, porque yo creo que debe saber la verdad. Y en una de mis declaraciones, en pleno juicio también, yo le hago mis agradecimientos a ella por devolverme la tranquilidad, porque jamás se dirigió a mí como el asesino de su esposo. Y yo me pregunto, ¿tanto lío hacen por algo que ni siquiera pasó? Porque el campesino que murió ya estaba muerto. La vida de bala que tenía, la polera no tenía agujero de bala, la bala estaba intacta adentro, y a este chico que lo colgaron, con alambre de púa de un árbol, no hace nada. Eso es raro, porque creo que sus padres se mueven, hemos hecho marcha de más cosas y nada. Solo es sobre este caso, este caso, este caso, Ticacolque. Y el hombre, imagínese que el principal sospechoso está libre, sin ningún cargo, y vienen y tienen un video de cómo lo ahorcaron al chico, y no hace nada. Por miedo, por amenaza, es como actúa ahora el gobierno. El Ministerio Público tiene todas, todas las facultades para realizar una investigación y llegar hasta el fondo. Si hay crímenes, robos, que incluso hay cadáveres que los encuentran en la calle, y sin embargo ya han encontrado un culpable, o siguen en las investigaciones, que dura creo que un año, un año y medio. ¿Y por qué el caso de mi hijito, de Cris, lo han cerrado a los tres meses y poquito? ¿Será porque, como ellos decían ese día, por ser camba? ¿Es que acaso no todos somos bolivianos? ¿No todos tenemos derecho a esa justicia? No puedo creer. Hoy fue mi hijito. Mañana puede ser su hermano, su otro hijo, su sobrino, cualquier persona, si no paramos, no frenamos estos mensajes de odio, de venganza y de racismo, porque sí ha habido racismo. A mi hijito lo han matado, lo han asesinado, lo han estrangulado por ser camba. Mi hijo es bien colla, porque toda mi familia somos de aquí. Yo creo que los criminales de este acto han sido preparados por el prefecto del Comité Cívico, que ni siquiera había gente de Cochabamba, había gente de Santa Cruz. Eso está comprobado. Yo he recibido esas denuncias de que hay gente de Santa Cruz, concretamente de la Unión Juvenil. Son algunos diputados que manejan esta versión, porque saben ser. Pero mientras no me pasen la lista, a ver cuántos han alojado yo, necesito documentos. Yo con documentos tengo que demostrarlo. Pero la mayor parte que han venido a denunciarnos coinciden con esa denuncia. Entonces está demostrado que han venido gente de Santa Cruz. Cuando me dejaron a mí, los campesinos, yo no sabía cómo, supieron que era camba, sino dije una palabra, ¿no? Y en realidad me di cuenta de que ellos pensaban que todos éramos cambas, que ellos estaban viniendo a pelear contra los cambas, que los cambas habían tomado la ciudad. Entonces, fue realmente triste, ¿no? que no sepan y aquí estaban viniendo todo manejado por el gobierno. Porque los han utilizado, señorita. A toda esa gente que han estado trasladando de aquí y de allá, los han utilizado aquí para enfrentarnos entre hermanos. Yo pienso que nosotros, los citadinos o cívicos, como nos llaman, jamás hemos tenido ese odio que ellos quieren demostrar. Es el gobierno el que manda esos mensajes de odio, de confrontación. Yo me pregunto, ¿será que el señor presidente querrá dejar una herencia de odio y de revanchismo para la historia? No puedo creer. La prefectura de Cochabamba ha sido el globo de ensayo. El gobierno ha dicho, vemos, lo bajamos a uno, bajamos a todos. Pensaba el gobierno que caiga el prefecto de Cochabamba, el próximo era el de La Paz y así sucesivamente un efecto dominó para que caigan los prefectos que no son afín al pensamiento del gobierno. Si vas analizando con mucho criterio, si vas analizando con total imparcialidad, sin ningún apasionamiento, tú ves de que aquí ha habido un verdadero complot que raya en la delincuencia porque eso es falsedad ideológica, eso es falsedad material, eso es uso de documento falsificado, eso es pretender condenar a un inocente a cualquier costo y eso para mí se reduce a corrupción. Otros testigos quedan en Cochabamba, callados, silenciosos, una prefectura destruida tras el asalto por organizaciones presuntamente impulsadas por senadores y dirigentes del partido de gobierno y heridas y heridas sociales, resentimientos y odios que no van a desaparecer fácilmente. Germán Ruiz de 38 años de edad muere a causa de un impacto de bala tras la intervención militar en Villamonte, departamento de Tarifa. El conflicto comenzó por una disputa de límites entre los municipios de Entre Ríos, Villamonte y Caraparí. Evitarlo era fácil. Juan Ramón Quintana debía firmar una resolución que definiera el límite dado que estaba hecho el proceso de conciliación. El prefecto Cocío no podía actuar porque su hermano era el alcalde de uno de los municipios en conflicto. Quintana no firmó. Este asunto de carácter eminentemente administrativo derivó en un problema mayor para el prefecto Cocío. El gobierno trató de aprovecharlo de esa manera. Ese conflicto radicalizó las acciones y llevó a otro pedido. El municipio de Villamonte despidió la segunda vicepresidencia de yacimientos y se desató la violencia. El ministro de gobierno Alfredo Rada dirigió personalmente los operativos. Ahí, en el lugar de los hechos. En ese lugar murió Germán Ruiz. Quintana finalmente firmó la resolución. Será una represión militar-policial contra estudiantes de la normal Ismael Montes ubicada en el municipio de Bacas la que intentó ser trasladada a Arani en el mismo departamento de Cochabamba. Los estudiantes reaccionaron y presionaron para que la normal quede en ese lugar. La delegada presidencial Cati Agumusio comprometió iniciar el diálogo en Bacas. No lo hizo. Y siguiendo el método tradicional de protesta los estudiantes iniciaron un bloqueo y se hizo una especie de vigilia alrededor de las válvulas de gas. Bacas es un municipio que vive prácticamente por su normal. Ahí murió el estudiante Osmar Flores Torres por un impacto de bala militar que le atravesó la cabeza. Uno más en una lista que no cesó ese año. El turno de Sucre Los muertos de la calancha Sucre venía reclamando capitalía. Carlos Mesa había reinstalado el tema en la campaña electoral que lo hizo vicepresidente. La ciudadanía de ese departamento había recuperado en anero de erradicatoria los poderes. El planteamiento fue llevado a la asamblea constituyente que se instaló en la capital el 6 de marzo. En julio los paseños convocaron a un paro e inmediatamente el 20 organizaron el más grande cabildo del que tenga memoria el país. Se calculó que casi dos millones de personas estuvieron en él. Todos al unísono dijeron la sede no se mueve. Allí decidieron que el tema de la erradicatoria de los poderes no se debía tratar en la asamblea. que si ellos se daban la paz retiraría a sus constituyentes. Este fue el preámbulo de un 6 de agosto que no se veía muy bien. El presidente Morales se encargó de que los pronósticos se cumplan porque mandó a cordonar la plaza con policías para evitar que los sucrenses lleguen a la histórica plaza. De lo que se trataba era de evitar su abucheo. Lo peor de ese día se dio cuando el propio Morales mandó retirar un cartel que estaba frente a la Casa de la Libertad un cartel que decía muera el centralismo. En ese momento había un letrero que además lo ha manejado de una manera tan vergonzante el presidente Morales que decía muerte al centralismo y él dijo cómo van a poner un letrero que promueva la muerte como si estuviésemos pidiendo que se mate a personas. No, era una expresión política de muerte al centralismo. En ese momento el presidente Morales hizo una amenaza Sucre y nos amenazó dijo se van a arrepentir. Pensamos que era un acto de molestia que tiene un presidente porque el presidente Morales es muy exuberante en sus expresiones dice no más cualquier cosa sin meditar mucho pero no el presidente Morales ha cumplido a cabalidad con su amenaza y se ha venido de Sucre. Los gritos se escuchaban dentro de la Casa de la Libertad el presidente presa de los nervios no salió a los balcones a presenciar el desfile más por el contrario se refugió en la prefectura y desde entonces hasta este 6 de agosto del 2009 no volvió a la capital de la república ni siquiera el día de la inauguración de la asamblea constituyente. De allí en adelante y por varios meses Sucre concitó la atención del país el pedido de capitalidad no callaba. Sucre siempre ha sido caracterizada por ser una ciudad tranquila de pronto la inauguración de la asamblea constituyente en Sucre convirtió esta ciudad en el foco de la atención pública y mediática de todo el país. El 10 de agosto ya las plenarias de la asamblea estaban suspendidas porque nadie encontraba una manera no traumática de tratar el tema que exigían los capitalinos. Yo me acuerdo el 15 de agosto empezó este tema por la reivindicación de la capitalidad mucho más antes pero había terminado ahí había sido retirada de la asamblea constituyente. Es a partir de ese momento que la tensión y la convulsión social se vuelven una cosa de todos los días en Sucre y desde el 15 de agosto hasta el 25 100 días de que nosotros le llamamos 110 días de resistencia Sucre ha sido un ruedo impresionante toda la gente que ha venido aquí a Sucre los medios de comunicación nacionales extranjeros etcétera no podían creer yo tampoco podía creer cómo la gente de Sucre había reaccionado tan fuerte eran noches íntegras noches tardes íntegras de gasificar la gente los jóvenes la gente de la ciudad ya sabía cómo tenía que levantar un gas a dónde correr cómo enfrentarse a la policía cómo avanzar y no solamente esa gente los dueños de casa salían con sus mangueras a pagar los gases con agua regalaban botellas y los chicos corrían en los videos van a ver cómo empiezan a disputarse policías y dueños de casa las mangueras con agua porque eso impedía de que gasifiquen más hasta que llegamos obviamente a los días más luctuosos de toda esta crisis que son el 24 y el 25 de noviembre finalmente en noviembre llegaron los muertos es así en este país nada se resuelve por otros medios no hay otros mecanismos que el de enterrar los problemas con tierra en fosas Sucre no podía ser la excepción estos muertos tardaron en llegar pero llegaron el 23 de noviembre el gobierno había decidido trasladar la asamblea la llevó a un recinto militar sonaba increíble el partido del gobierno era el que más había combatido a los militares el gobierno de los dirigentes que tenían cuentas pendientes con los militares por muertes no aclaradas de uno y otro bando llevaba al cuartel a la expresión de la democracia la asamblea estaba resguardada por policías por militares y por miles de campesinos afines al más en las cercanías se dieron los enfrentamientos y la brutal represión encabezada por el ministro Alfredo Rada cariños ¡Gracias! El 24 de noviembre se dio lectura y aprobó la constitución. En realidad se leyó el índice y se aprobó la constitución. Fue un solo día para aprobar 21 informes de comisiones y se leyó, como se dijo, el índice. Eso fue suficiente. Los enfrentamientos volvieron. Algunos estudiantes llegaron hasta unos 800 metros del liceo. Eran menos que los policías y no hicieron mucho. Jaime Barrón pidió detener los enfrentamientos. Los solicitó a la policía y avanzó al liceo en busca de Rada. Este apenas los recibió. Más tarde lo convocó, cuando los gases se habían acabado y los policías habían sido rebasados. Además, todo azucre se dirigía al lugar. La gente rebasa prácticamente las direcciones del comité y en gran romería, podríamos decir, se dirige por calle Argentina y luego por calle Bustillo con rumbo al Tejar. Mucha gente bajó, pero demasiada gente. En la mañana la gente empezó a trasladarse en multitudes hasta la Calancha en procura de llegar hasta las instalaciones del liceo militar. Se dieron los combates duramente. Empezaron las confrontaciones, gasificaciones, disparos de perdigones, de balas de goma. La gente ya no entendía razones porque la ciudad fue sufriendo una secuencia de humillaciones y agresiones que llegaron a explotar ese día. Que a esas alturas ya debían haber fácilmente 20.000 personas. En la carretera, en los cerros, en la quebrada. Cuando la gente se desbordó, había abajo en la Calancha alrededor de 20.000 personas, según lo han podido constatar mis periodistas. Y en la ciudad, las amas de casa, los padres de familia y las abuelas habían convertido a la ciudad en un cuartel de aprovisionamiento de materiales, de petardos, de alimentos, de agua, bueno, de todo lo que pudiera servir a los habitantes que estaban movilizados abajo en la Calancha, daba la sensación aquí en la ciudad de que se contaban los minutos para que llegue la noticia de un muerto, ¿no? Es lo que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a recibir con cierta naturalidad en todos los conflictos en este país. A las 19 horas, más o menos, la cosa se puso peor. La multitud había logrado llegar a 300 metros del liceo. Ese día hirieron al abogado Gonzalo Durán, que llegó agonizando al Hospital Santa Bárbara, donde confirmaron su muerte. Justo en ese cerro donde estas personas armadas, con armas de cañón largo y letales, subieron al cerro, a los pocos metros cae la primera víctima. Ustedes van a ver en imágenes como los policías, gente entrenada de la UTARC, inclusive un jefe militar nos dijo, nos mostró las balas, de que no eran balas normales, sino eran balas especiales, de armas especiales. Y antes de llegar a la glorieta hay un surtidor de gasolina. Nosotros unos 100 metros antes paramos y aparecen todas las flotas del Altenio, donde fueron trasladados los ciudadanos del Alto y los Cinchos Rojos. Y nos enteramos de que en ese instante había sido aprobado el texto constitucional masista en grande, pero además nos enteramos de la segunda víctima que falleció, una otra persona, un joven de 21 o 23 años. Este día fue dramático, dos muertos y cientos de heridos explotaron en la gente, y esa gente convertida en turba echó a la policía de Sucre. Ahí hubo previamente un hecho hasta ahora no aclarado. La policía dijo que hubo un motín en la cárcel. Todos en el país vimos que a los presos los policías los dejaron salir. Tuvimos la información de que la policía había abandonado la ciudad porque directamente la policía fue rebasada y ayudó muchísimo varios de ellos a los presos de la cárcel a fugar de la cárcel porque dijeron ahora van a ver cómo es Sucre sin la policía. Y cuando se dirigían hacia Potosí por Agustillos, tenemos fotos y grabaciones, varios de ellos golpearon las puertas de la gente a patadas, a golpes, queriendo romper la puerta para amedrentar todavía a la ciudad. Yo todavía no salgo del asombro de ese día 25 cuando dijeron se va la policía por orden superior y abandonan una ciudad de 230.000 habitantes. Todavía mi asombro fue más tarde, más grandioso, cuando vi que las policías y los presos salían a las calles y quedaban libres, sin policías y con los presos sueltos. Esto jamás se ha visto en ninguna parte del mundo que conozcamos. Yo creo que la autonomía primera comenzó aquí cuando sin policía y con los presos sueltos fuimos capaces de vivir, sobrevivir y llevar adelante nuestra ciudad. El 26 de noviembre fallece en el Hospital de Santa Bárbara, en la ciudad de Sucre, José Luis Cardoso, quien había sido internado dos días antes con una bala en la cabeza. Cardoso recibió un disparo cuando participaba en las protestas contra la sesión de la glorieta. Cuando nos hicieron quedar en el liceo militar, tuvimos que pernoctar durante toda la noche. Al día siguiente, volver. Sangre, llantas quemadas, piedras. Tan grande fue la refriega. Que es la última llanta, la última llanta que nosotros vemos, o la llanta más cercana al liceo militar, es a unos 200, 250 metros. La última huella, porque el asfalto se quema. Y la gente que combatió en Sucre no fue gente de la oligarquía o de la derecha, fue toda la ciudadanía. Veías desde señoras de edad avanzada, hasta jóvenes estudiantes, de condición humilde, de buena, de mala condición económica, de todo un poco. Fue una reacción ante el abuso y la arbitrariedad del gobierno de Morales, y de la forma como trató a todo un departamento y a toda una ciudad. Soy un convencido de que el presidente Morales debe ser uno de los gobernantes que ha tenido en la historia de este país las mejores condiciones para hacer tal vez el mejor gobierno del que podamos haber tenido memoria, ¿no? Si antes criticamos, por ejemplo, a Gonzalo Sánchez de Lozada, a Banzer, a Jaime Paz, en fin, todos aquellos gobiernos que tuvieron víctimas y fueron injustos, no era posible que el día de hoy un gobierno que se aprecie de popular genere tanto dolor, genere tanta sangre, genere tantos muertos, y lo haga además sin que se le mueva un pelo, sin siquiera pedir disculpas o sonrojarse. Peor es llegar a esperar que se produjera en el gobierno de Evo Morales lo que ha pasado con Sucre, ¿no? Nosotros jamás de los jamases pedimos de que la Asamblea apruebe el tema de la capitalidad. Dijimos si la Asamblea no estaba en condiciones de debatir este tema y definir blanco o negro, que se pase un referéndum como decía su ley. Y el referéndum, vale decir el ciudadano, votaba por el sí o por el no. Si nos decían Sucre no es la capital, seguramente hubiéramos protestado o renegado, pero estábamos dispuestos a aceptar la decisión democrática del pueblo de Bolivia. Se nos hizo aparecer como que si queríamos, como si quisiéramos imponer a la Asamblea que aprueben el tema de la capitalidad. No es verdad. La nueva constitución política del Estado se aprobó en grande, dijo el gobierno. Más tarde, algunos meses después, sería aprobada en detalle en Oruro. Sucre fue el escenario del segundo parto del país. La república, nacida en Acuerdo de Patriotas el año 1825, había sido enterrada junto con tres jóvenes chusquisaqueños que murieron violentamente. Se desata un conflicto entre cooperativistas mineros y comunarios en el cantón Villaverde de la provincia Bolívar en el departamento de Cochabamba. La razón fue el derecho de propiedad de la mina Santa María que, a decir de los comunarios, era de ellos por lo establecido en la Constitución. La tierra y el territorio cobraban sus primeras víctimas. La caprichosa interpretación de lo establecido en la Carta Magna relacionada a tierra y territorio avivaba la idea de los comunarios. Si son dueños del territorio, son propietarios de la mina. El gobierno reconoció a los cooperativistas el derecho preferente por ser anterior a la nueva Constitución Política del Estado. Eso molestó a los comunarios que arremitieron contra los mineros y tomaron la mina, la que detentan hasta ahora. Ahí murieron Eloy Mollinedo, de 62 años, y Jorge Ordóñez, de 56. Ambos cooperativistas mineros. Además de ellos, hubieron seis heridos. La Central Obrera Boliviana declaró movilizaciones por la aprobación de la nueva Ley de Pensiones, por la abrogación del 21.060 y de la Ley 15.61, y por un salario que cubra el encarecimiento de la canasta familiar. En la localidad de Caiguasi, el sector minero se hace fuerte. Cerca de 4.000 trabajadores mineros consolidaron el bloqueo de la carretera La Paz-Oruro. El gobierno interpreta el hecho como una maniobra de la derecha y envía a la policía a reprimir. En los enfrentamientos fallecen por disparos de arma de fuego los mineros Hernán Montero, de 26 años, y Miguel Vicente Alegre, de 24. Algunos medios hablan de un tercer muerto, de nombre Roberto Cáceres, y otras 34 personas resultan hospitalizadas, muchos de ellos también con heridas de bala. Desde el comienzo de este trabajo sabíamos que esta iba a ser la parte más difícil de analizar. Pando, desde nuestro punto de vista, se constituye en el espacio en el que el gobierno decidió demostrar a lo que estaba dispuesto para no perder el pleito con las regiones que componían la media luna. La apropiación de parte del IDH de las regiones y la reforma constitucional que abría la posibilidad de la reelección presidencial estaban en juego y había que asumir el riesgo máximo. Para ello, ya no se trataba solo de matar como lo habían hecho en otros lugares del país. Esta vez era necesario ir más allá. Se trataba de llegar al extremo de hacer matar a su propia gente para resolver un tema en el que estaban perdiendo. El 9 de septiembre, en el programa Sin Letra Chica, nosotros advertimos que el gobierno estaba enviando campesinos a pando desde Riberalta y señalamos que el riesgo de enfrentamiento era evidente. Bueno, como miran aquí, es un hecho la ida de los compañeros de diferentes municipios, tanto de Villanueva, Santos Mercado, el municipio de aquí de Las Piedras, Gonzalo Moreno. Están esperando también el municipio de allá de Filadelfia. Va a ser la concentración, se va a hacer un gran ampliado donde se van a sacar determinaciones. Temíamos siempre que podía llegar a pasar algo porque ya habían comentarios de que había gente que estaba llegando a Cobija, que había pernoctado en Puerto Rico, en Filadelfia, en fin. Entonces sabíamos que la posibilidad de que podía haber algún tipo de enfrentamiento como cualquier otro habitante de Cobija. Los dirigentes pandinos de las agrupaciones Mar y Paso, Miguel Becerra Suárez y Abraham Cuellar, aliados del MAS, tenían como objetivo político recuperar las instituciones estatales tomadas por los cívicos de Cobija y, según se supo, también imponer cinco subprefectos. Además de ello, y si se podía, sacar a Leopoldo Fernández. Los compañeros, los hermanos campesinos, están de ida a recuperar. ¿Van a retomar el INSA? Sí, yo creo que primeramente se va a buscar el diálogo. Si es que no se quiere el diálogo, no quisiéramos que haya enfrentamiento y que salga una persona, un compañero campesino, tanto del lado de allá como del lado de acá, y llegue, como se dice, a esto terminar en sangre. La madrugada del 11 de septiembre, la prefectura de Pando envió una brigada de su propio personal a cavar zanjas que impidan la llegada de gente enviada desde Riberalta y que ya se encontraba en Filadelfia y en otros lugares hacia Cobija. Yo vine a la oficina de camino, llegué allí, había harta gente que gritaba que se corte la carretera, que se corte la carretera. Era pedido de la gente, de la gente que estaba asustada, que venían los campesinos armados. El día 10 venían los campesinos de Puerto Rico. Nosotros sabíamos que ya no los iban a dejar pasar porque teníamos gente también del lado de ellos que nos estaban informando de que estaban haciendo una fosa en la carretera para no dejarlos pasar. Llegamos a tres barracas, tipo 9 de la noche. Agarramos, bajamos las máquinas, comenzamos a cavar el zanjón, el corte, para que la gente no llegue a Cobija. Terminamos ese relleno, nos trasladamos las máquinas encima del trailer con destino a porvenir. De porvenir, agarramos, nos dieron, vayan a cortar el puente Cachuelita. Llegaron dos bolquetas cargadas con tierra, vaciaron el puente y comenzamos a hacer la excavación. Hicimos una excavación de tres metros por cuatro de Honduras. Comentaron que había una persona que estaba herida de bala con una herida en la cabeza. Trataba de que el señor Edgar Baca Ramírez, funcionario del servicio de caminos departamental, había sido herido en la cabeza con una bala, una herida de bala, en la madrugada del 11 de septiembre. Faltaba unos 500 metros para llegar a Cachuelita. Están las señalizaciones a entrar al puente. Y le digo al chofer, parate, que allá está cruzando gente. Él me dice, no, no, no hay gente, no. Nos fuimos entrando, ya fue bajando la velocidad, unos 60 kilómetros por hora. Estábamos a unos 100 metros. Yo miré a otra persona que cruzó. Ahí entrábamos, entrábamos. Cuando miré al costado, yo miré a una persona. Miré al otro costado, miré a otra persona. Un cordón ya de personas por donde habíamos entrado en la carretera. Faltaba unos 50 metros para llegar a la señalización. Se separaron dos tipos armados. Que yo ya le miré la luz potente del carro. Lo reconocí. Le dije, dale retro que nos van a disparar. Él dijo, se atufó el chofer, no supo qué hacer. Ahí, dale retro. Le dije que nos van a disparar. Le dije, pa, 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 el montón de tiros. Ahí disparaban para arriba, para los costados, porque las parejas que tenían miedo de disparar, porque el cordón de gente estaba a los laterales. Ahí, el muchacho piso la embriaga. Yo le enganché el retro. Ahí, el dios, salimos ronceando la carretera. Subimos encima una loma. Por poder de Dios, creo que esa camioneta se dio vuelta. Y salimos con destino por venir. Salió un chango que iba atrás en la camioneta. Le pegó el tiro aquí. El tiro que me dispararon en el vidrio, bien al frente mío. Entró la bala ahí y me golpeó el codo un poquito aquí. Y la bala quedó aquí en el asiento en mi costado. Amasada la bala 22. Y de ahí nos dispararon. En la camioneta tiene tres tiros a los costados, en el lado que yo venía. Tiene tres tiros, quebró el vidrio. Cuando los campesinos de Filadelfia se vieron que ya los otros estaban siendo emboscados porque venían al ampliado a Filadelfia a reunirse, entonces ellos salieron a defender a los compañeros que ya estaban allá siendo emboscados. Lo tapamos con las manos, con lo que hubo, se lo tapó para poder pasar. Yo, ya vieja, dije, bueno, esto es una emboscada. Y justo, señor. Los de allá ya habían logrado pasar y de acá ya se encontraron más o menos a un kilómetro y medio o dos kilómetros de porvenir, más allá del cementerio. En Tres Barracas llegaron un grupo de campesinos, disque campesinos. Nosotros éramos un grupo reducido hasta ese momento. Mi persona fue uno de los primeros en llegar a Las Ángeles de Tres Barracas. Éramos como unas 20 personas. Los riberalteños estaban acantonados así en la banda del zanjón que se había hecho trozando la carretera. Que si no fuera ese zanjón, ellos pasaban aquella hora que llegaron a porvenir. Y nos sorprendían pues durmiendo. Pero valga la oportunidad que se hizo esa cuneta en la carretera y por esa razón ellos no cruzaron. Pasaron así la hora, eso de las seis y media de la mañana, ya estaba clarito el día. Se puso al diálogo. Ahí le hemos explicado que ese canal estaba hecho para evitar el choque, porque si no ya no hubiéramos maltratado. Y ellos no respondían una sola palabra. A ver, es lo siguiente. Esta zanja fue esta. ¿Saben para qué? Para que no nos confrontemos. Así es. Ya. Porque si esta zanja no estuviera hecha, ya no hubiéramos confrontado. Si ustedes van a Corija, hay más de mil personas, va a ser confrontación. Si no queremos eso. Si no queremos eso. Si ustedes lo piden, lamentablemente ya va a escapar en nuestra mano. Creíamos que se estaban regresando. Entonces vamos a acompañarlos. Y un grupo de personas, yo de nuevo seguí en la cabeza, un grupo de personas los fuimos escoltando. Hemos llegado más o menos hasta la hacienda del señor José Núñez. Hemos conocido acá como Pepe Núñez. Está a esa altura, que no queda muy lejos de la hacienda del señor Miguel Becerra. En cual mi persona se subió al lado del chaco de Pepe Núñez. Se subió al lado. De allá he visto que un grupo de personas ha entrado al lugar de él. Porque no queda mucho, a unos 300 metros, miento. Unos 100 a 150 metros de donde yo estaba a la entrada de Don Miguel, se llama esa hacienda. He visto que han entrado personas ahí. Y de cual de un momento a otro las mujeres y los niños desaparecieron. Salieron ya los hombres, más gente salió. Ahí comenzó a tirotearnos. Estaban en la estancia de Don Miguel Becerra Chiquitín. Cuando ellos llegaron a la altura del portón de Don Miguel Becerra, llegó una camioneta roja y ya les proveó arma. Fue cuando ellos comenzaron a dispararnos. Los primeros disparos fueron de ellos. Y ahí estábamos viendo, hablando, hablando, cuando los salvajes dicen ya los campesinos salen con rifles. Por ahí, por aquí, no se hacen corretea, ya no se han cerrado, así como en el medio ya. Y nos brincaron a palo. A palo. Ahí no tuvimos más que escapar para atrás. No quedó más que huir. En mi huida vi cómo lo cogieron al final a Alfredo Céspedes. Lo cogieron, lo torturaron, lo apaleaban. Y lo cogieron de rehén. Lo cogieron de rehén y lo llevaron y lo metieron a una movilidad y le han pegado, lo han apaleado. En nosotros me está corregir y al disparo había por aquí, por allá. Sabes, ahí yo también corré, corré y había compañeros Doña Martina, cuérez rápido, cuérez rápido, Doña Martina. Pero yo ya no podía correr, ya no podía correr, ¿no? Y un compañero me dice, me agarra de la mano y me lleva, vamos, vamos, ya no, vayan ustedes, vayan ustedes, les digo. De ahí los hombres y ya. Nos se ha disparado como ovejas en ahí, como ovejas siempre ya no se han sonado con padres, con todos, ya no podían gas alargado, con gas catodito, se han pendido en el suelo ya. En ahí, como quiera he defendido, me contiene, echando a sus carreras y alzaroteada así, de ahí, ciego les he dejado, he corrido más, más allá, ya está, ya me han agarrado, siempre otro grupo han salido, de ahí, ahí me han agarrado. Ahí llovió palo, era por la espalda, por las costillas, se cansaron de garrotearme, me brincaron a patada. Uno me pateaba aquí, me botaba allá, el otro me recibía a patada, me botaba acá, al otro lado. Yo quedé inconsciente, quedé, que no sabía de nada. Ahí me quisieron tirar un garrotazo a la cabeza y yo llevé el brazo así, ahí fue el garrotazo, está aquí. Me lo quebraron el brazo. Pero ya se encursaron los tiroteos, fue cuando me cogieron a mí, a Antonia Puerta, este, un muchacho llamado Choco Mono, con culatazo, me tumbaron, me dieron huasca, me hasta, mire, yo no tengo vergüenza de mostrarles. Todo esto me han hecho y es que hace una semana. Bueno, ahí me agarraron entre cuatro y me jonearon al carro. Ahí ya estaba el hermano de la señora, el señor Alfredo. Y me pusieron de rehén arriba de un camión. Supuestamente yo sentí que era un camión porque me amarraron con mi cinturón y con mi cabeza me vendaron. De ahí me han abrazado donde el camión de mi tren se me han llevado así, como perro muerto, callado y frío no contestaron nada. De ahí a la camioneta me han subido, ellos me han subido, empujado, me han golpeado. De ahí, ¿dónde está esa caja de dinamita de 150 cartuchos? Ahí va a sentar a la vieja. Y en ese carro que yo estaba, alguien quiso encender un cigarro. Dice, no, por aquí prohibido el ser, no, se enciende ningún fuego aquí. Entonces yo me imaginé que ahí habían explosivos y realmente habían varios bultos. Me botaron a un lado, nos botaron a todos los que estamos de rehén. Ahí sacaron sus bolsones. Ahí abrían los cierres. Pistolas, 9 milímetros. Pero estas pistolas eran 10. Estas pistolas fueron repartidas entre los dirigentes del grupo. Después ya alborotaron sus cargamentos otra vez, buscando bolsas castañeras, sus bolsas de cama. Ahí sacaron las bolsas de cama, los rifles de salón acomodados debajo. Empezaron a repartir rifles de salón y a cada uno y una caja de balas. Después abrieron una cajita así de cartón y empezaron a repartir los cintillos para ponérselos aquí. Ahí yo seguí corriendo. Al momento ya de llegar a la entrada donde estaba la zanja entre barracas, vi que ya estaban los de de Filadelfia y comenzaron a tirotear. Que nosotros veníamos corriendo y ellos los campesinos venían y eso que venían armados disparando. Algunos estaban con salones y cuando nosotros llegamos en la parte donde estaba el hueco yo pensaba que era gente que nos venía a ayudar de por venir porque la verdad que nosotros solo estábamos con cohetes y yo me acuerdo bien que yo llegué y le dije a uno de ellos habían sido de Filadelfia y yo no sabía yo lo único que le dije están armados nosotros solo tenemos cohetes ¿dónde están esos podemitas vamos a matarlos me dijo y el otro dijo pero ese es de ellos no él es de nosotros yo hice así así la mano él es de nosotros ahí está mira por esto fue lo que yo me salvé ellos pensaron pensaron que esto era una creo que se identificaba como una cintilla si no haya sido por esta manilla que tengo que es de la autonomía yo era porque estén muertos ellos pensaban que yo era de ellos incluso yo pasé y me dijeron oye anda allá en el carro hay armas me dijeron yo estaba asustado ese rato y hubo una confusión porque entre ellos mismos se disparaban nadie sabía quién era quién y ahí fue donde yo aproveché a correr hasta ese momento nadie tenía armas cuando realmente ya lo tumbaron al ingeniero Pedro Ocho más adelante cuando miré unos 50 metros le estaban sacando la infundia al ingeniero el ingeniero me se metió al auto ahí lo comenzaron a palear a palear a palear a palear ahí yo seguí corriendo en el cual vi cómo le estaban pegando al ingeniero Ocho llegué ahí donde estaba él le tiré un puñete a uno de ellos para defenderlo al ingeniero había una camioneta de nuestro amigo Hugo Durán que él venía huyendo también mi camioneta más o menos estaba unos 70 metros más adelante parqueada de ahí corrimos con el ingeniero todavía nos tiraron cohetes el ingeniero Ocho subió a la vez yo me prendí del lado de la puerta que no pudo cerrar el ingeniero logró subirse arriba de la carrocería y había una persona que se cogió de la puerta de mi carro no andamos más que menos de 2 kilómetros hemos andado en la camioneta cuando vimos un humo que subía y así una camioneta de la prefectura que estaba ardiendo el humo era espeso negro era el humo espeso lo que pasamos por ahí a los 100 metros más o menos estaba un tractor agrícola azul y una camioneta parqueada de frente y ya estábamos cagados le dije estamos emboscados yo le dije a Hugo Durán le dije dale acelera más bien porque si no pasamos este nos matan porque nos comenzaron a balear del lado derecho así de un barranquito que hay y miramos cuando corrieron así las personas se alistaron y nos metieron balas allá nos agachamos los dos porque los tiros venían a su puerta de él nos dispararon nos hemos agachado y venía manejando solo con la mano y cuando sentimos fue el impacto con la otra camioneta que estaba delante en el cual al momento de impactar con el carro el tanto del impulso que yo pasé al otro lado de la carretera seguí revolcando y seguí corriendo bajate hijo de puta me dijeron bajate carajo ahí me bajé con la mano arriba por favor no nos maten le dije no nos maten le llore le implore que no nos maten el ingeniero se bajó también acá no nos maten le dije no nos maten ya estamos rendidos no ahí vino directamente poniendo un cartucho dos veces negó la escopeta le agradezco al buen dios le juro que le agradezco dos veces negó la escopeta metí otro cartucho metí otro cartucho el tipo ese me apuntó otra vez con mi mano ya estaba decidido hasta aquí le puse el brazo y solo esperaba ya el tiro cuando escuché fue el tiro sonó sonó el tiro y el ingeniero estaba a mi ladingo hacía un metro casi un metro un metro y medio casi estaba el ingeniero parece que el ingeniero me estaba mirando qué pasaría porque el tiro fue aquí mi hermano yo solo miré que el ingeniero hizo así un poquito para atrás y cayó que ni se movió y quedé mirándole así todavía lo que hice así había un señor acá atrás que me tiró el primer palazo aquí me tumbó al suelo y ahí me comenzaron a apalear como le dio gusto luego me apalearon hartísimo y el que ordenaba era el que disparó que dijo córtenle la mano encíguenlo para que no nos conozca cogieron la mano me lo pusieron atrásito porque estaba en la carretera me lo colocaron ahí yo miré cuando levantó el machete el tipo ese yo pero peleando ahí jalé la mano y me cortaron el dedo lograron cortar el dedo todo quedó cogido el cuero el cuerito quedó cogido luego grité 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 hartísimo y derramó sangre por todos lados y me agarré así estaba en una camisa manga larga me tapé hacia lo que me tapé así el tipo me tiró los dos culatazos aquí con con la escopeta el mismo tipo ese me tiró los dos culatazos y me dijo ya lo cagamos este cojudo dijo alentados por esta especie de triunfo los llegados de Reveralta rellenaron la zanja de tres barracas cargaron a los rehenes e incluso al muerto y se dirigieron al porvenir a eso a las nueve de la mañana llegaron a esa localidad donde ya se sabía de la muerte de Oshiro nada bueno se podía esperar entonces de lo ocurrido fue en porvenir donde se encontraron los oponentes prácticamente frente a frente los cívicos y la gente del pueblo no estaban de acuerdo que los riberalteños si vale el término sigan su camino los porvenireños estaban armados con palos cohetes y algunos otros con rifles de salón o escopetas en esa zona cualquiera tiene un arma de caza en ese interín llega la policía apenas llegaban a 30 al mando del coronel Silvio Magarzo que impotente trataba de apaciguar los ánimos si hay que tratar de distensionar en primer lugar que los ánimos que ahora están exaltados de tanto una parte y de la otra tratar de bajarlos los ánimos ¿cuál es la situación? sabemos que hay gente que hay de rehén que están golpeando obviamente solamente quieren pasar pero nosotros también queremos que liberen los rehén la gente que está pretendiendo avanzar hacia la comunidad de Fidelencia sería lo conveniente dejarlos pasar si eso ellos han decidido ya hacerlo mientras ellos han prometido no entrar a la ciudad de Cobija pues si avanzan quisiera que por favor le den paso y no hay ningún problema ellos no van a hacer nada quieren pasar de ir a Filadelfia nada más si ahora están armados no es el momento de quitar armas a ninguno de los dos los policías no vamos a poder quitarles armas en este conflicto no se puede entiéndanlo en tiempos de paz cuando alguien porta un arma es posible decirle señor esto es ilegal y no es correcto denme el arma yo quiero hacer una denuncia clara esto no es gente campesina es gente incrustada del gobierno cómo van a tener dinamita cómo van a tener lanzagases y toda esa huevada hombre metralladores y todas esas cosas estos han venido ya promovidos desde el River Alta sumamente viejo yo no sé yo voy a morir por esta causa pero esa gente no queda viva sinceramente si mi hermano no aparece mi hermano Franco está desaparecido y si no aparece con la vida esto van a pagar aunque yo muera también sinceramente se los digo en este momento tanto a ustedes como a los otros ponernos a revisar quién porta armas quién no porta no es lo más fácil de hacerlo no la gente está enervada la gente está enardecida ya llegando por venir la gente no creía que el ingeniero Pedro Oshiro ahí llegó otra persona y confirmó que era el ingeniero Oshiro que estaba muerto después que ellos llegaron ahí recién fue una ambulancia a traerlo al cadáver el ingeniero porque ellos no dejaban sacarlo el cadáver después que ellos llegaron recién por venir el cadáver pudo ser traído de ahí ya mi familia me ha buscado a mí y me han pedido una peladita tengo de 14 años ella me ha reconocido de la chompa un pedacito dice que estaba padre aquí está mi madre mi madre y mi hija mayor le ha dicho déjenle a mi madre a mí llévenme a mí llévenme cuenta de mi madre me ha dicho ahora todos como déjenme dos ahí vayan a salvarle a los campañeros dos ahí amarrados en esta amarrados que a mí me han tapado con la cama y escuchábamos hay rehenes no hay rehenes hay rehenes no hay rehenes y yo estaba tapado y algo me sonchaba aquí supuestamente la señora Rosa Aguilera fue la mujer que crió coraje subió al camión donde estábamos nosotros de rehenes mi ex esposa me dice le dice la llama la sargenta o su oficial no me acuerdo su grado no sé qué grado Mirta que cumplía como ella era comandante del puesto policial de porvenir papi Muzuli está aquí yo crié coraje estoy aquí y aquí ya vemos cinco como que no hay rehenes ahí me sacaron cuando estábamos en la defensa y ellos y ellos dicen que no tenían arma y hubo unos que me han golpeado me han culateado con rifles miraban algunos no hay rehenes no hay rehenes y no había realmente porque no me miraban ni los miraban los otros sino que eran los oficiales y mi ex esposa que subieron al carro y destaparon escarbaron se puede decir ahí nos pillaron ahí el finado Alfredo me dice levantate de ahí me levanté como pude agarrándome del horcón de la casa ya se fue caminando así adelantito unos cinco metros adelantito de mí yo vi al tipo al criminal ahora que no pude identificarlo porque estaba disfrazado estaba encapuchado con su misma camisa se había amarrado así que se cubría toda la cara solo quedó libre los ojos levantó el rifle de salón y le apuntó el tiro ahí cayó el hombre de barriga ahí levantó el rifle de salón y me apuntó a mí había un hombre así al lado de él del criminal que él vive en Porvenir él se le apegó y le golpeó así el hombro y el otro volcó y le miró amigo no lo maten no lo maten por amor de Dios le digo no lo maten ahí el tipo seguía con el arma ahí el hombre corrió y se paró delante de mí yo quedé protegido sobre el cuerpo del hombre en esa manera no me mató ahí la policía me quería llevar por media calle donde se cruzaban las balas y los pacos ni uno para salir a favor de nosotros las mujeres le gritaban maricones de mierda vayan a desarmar esos cojudos que están matando a la gente por venir pero ninguno se movía nadie se movía hasta que me sacaron me llevaron al final medio colgado los pies nomás así como podía caminar pero ya después estaba en la última lo llevaron a la ambulancia ahí me llevaron a mí también me embarcaron a la ambulancia y me embarcaron a mí de esa manera fuimos a la daba a COVID ahí ya el pueblo se enfureció porque usted sabe ya dos muertos y heridos y violaciones ya no el pueblo ya no aguantó ya salió el pueblo salió cogió usted sabe ya cuando ya se enfurece un pueblo ya aparece arma de toda clase usted como saben por venir usted se va pesca a casa todo el mundo tiene un arma en casa un salón una escopeta se comenzó a armar el pueblo el pueblo es el que se armó empezó a llorar y empezó a enojarse porque habían matado al ingeniero un hijo del pueblo de por venir como ellos mataron al hijo de por venir entonces al ingeniero entonces el pueblo fue el que se armó inmediatamente ahí recién la reacción del pueblo fue realmente increíble han buscado arma de no sé para defenderse hubo muertes verdad pero fue la reacción la rabia del pueblo de por venir a dios gracias en este momento que estamos vivos gracias a la buena reacción del pueblo de por venir en vista ya de que lo habían matado al ingeniero Pipicello y en ese momento también lo mataron al finado Alfredo ellos miraron eso el pueblo se armó el que tenía escopeta escopeta que tenía revólver que tenía su libre salón bueno ahí va la jiva y va la avenida la madre está lleno No se me siente, si malo, si malo, no hay nada. ¿Pasa mal como el proceso? ¡Ale, a pegarse! ¡Ale, a pegarse! ¡Vamos a los dos a mandar! ¡No vayas! 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 El enfrentamiento, de acuerdo a los cálculos de los vivientes, duró poco más de una hora. Los heridos caían de ambos lados. La gente del pueblo, conocedora del lugar, llevaba a las de ganar. Créanme que había una volqueta de servicio de camino atravesado en media calle. Cuando acordamos, eran los tiroteos. Entonces los pobres compañeros empezaron a escapar. Yo igualmente me escapé. Ahí los venianos sintieron el peso y empezaron a desparramarse. Corrían para el río, corrían para el cocama. Otros corrían y se metían debajo del piso de las casas. Pude meterme en una casa de un señor. Habíamos 40 personas ahí adentro. Todo el día metido ahí, ¿no? Disparaban a ráfaga, con salones Marden automáticos, 16 tiros, y a metroladoras de vainas de 30 tiros, ¿no? Calibre 22. Ahí habían hombres y mujeres, niños, que lo veíamos nosotros caer como que fueran unos animalitos silvestres. Porque Dios nos quiso, no nos mataron ese día, que nos pusieron los fusiles, más de 80 salones, metralladoras encima de nosotros. ¿Y quiénes eran, compañeros? Eran choferes de la prefectura, choferes de servicio de camino, la volqueta de servicio de camino, compañeros, volqueta amarilla. Ellos tiraban arriba los camiones y los compañeros caían, como si fueran unos animales, caían abajo. Y lo que hemos podido salvar fue porque nos escapamos, hemos cruzado el río. Ahí empezó los tiroteos, ¿no? Los compañeros estaban arriba del camión, se han bajado del camión todos y han escapado por el río, cruzando el río. Estaba con unas 10 personas dentro de la camioneta yo, puras mujeres, normalmente mujeres. Comenzaron a disparar, a disparar, y nos metimos dentro de la camioneta. Nos metimos, a mí, yo doy gracias a Dios que no me mataron porque había una persona, una señora. Entonces, a esta señora, que estaba a mi lado, le dio clarito, fue porque no podía levantar la cabeza, si levantaba la cabeza me daba el balazo. Que no podía avanzar para allá porque estaban los policías, estaba una volqueta así. Entonces, agarramos, y en el momento, uno actúa, ¿no? En el portón, donde todos recibieron balas, fue el único que no recibió. Entonces, ahí corrí así en zig-zag. Ahí dejé la movilidad. La dejé la movilidad, o sea, la dejé, la dejé mismo. Los campesinos sufrieron la mayoría de las bajas. En determinado momento, los vehículos de los llegados de River Alta fueron quemados y cuando ardían, mostraron algo que dejó estupefactos a los pobladores. corrí, cuando volqué a mirar, estaban ya las camionetas ardiéndose, ya disparando los explosivos. En ellos, habían verdaderos polvorines. Los riberalteños habían ido preparados a los que fuere. Los tractores y una camioneta, aparentemente del propio Chiquitín Becerra, también se quemaron. Los campesinos huyeron por la zona del río y fueron baleados mientras huían. Mueren varios. El número no se conoce con exactitud. Y aunque es difícil saber cuántos fueron, aquello del número parece ser lo de menos. Nosotros denunciamos que en determinado momento los llegados de River Alta fueron asesinados por algunos lugareños. Lo dijimos por testimonios de gente que nunca quiso dar la cara por temor a represalias. Muchos argumentaron que la rabia contenida al ver a sus propios muertos generó lo que ocurrió luego. Nunca sabremos con exactitud cuántos campesinos murieron en porvenir. Hasta ese detalle tan humano, tan triste para los bolivianos se politizó. Unasur elaboró un informe con un listado de muertos que resultó no ser tal. Ya que al menos tres de los asentados como asesinados en el informe aparecieron luego muy vivos y sanos. Imagine que lo cazan como un animal solo por pensar diferente. Por otra parte, el gobierno fraguaba un video en el que se mostraban imágenes de campesinos tratando de cruzar el río. Las imágenes eran ciertas, los audios no. El gobierno lo fraguó en tres oportunidades. El objetivo, mostrar a sus militantes como víctimas. Unasur en su informe se parcializó con el gobierno. Todos perdimos algo con ese informe porque no logramos saber lo que de verdad ocurrió. ¿Quién derramó la primera sangre? Escuchamos esa pregunta más de una vez. Siempre nos preguntamos si importaba. Creemos que no. No. Nada. Por favor, que se van a luchar. Por favor, por favor, por favor, nadie se ve. No hacen más al Chasto. No. Queremos este... Están apuntando. Estamos armados, estamos armados. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aún cuando el país vio casi en directo la caída del pastor, lo cierto es que éste no había muerto en ese lugar, sino que lo terminaron de matar aproximadamente siete horas después, con otro disparo. El cadáver estuvo secuestrado por las fuerzas policiales o militares y fue entregado mucho después. Tuvimos oportunidad de ver el cadáver de un pastor que no sabemos cuándo falleció, pero fue herido ese día. Llegó el cadáver solo al hospital un día después, pero no se trajo a esa persona como herido. Se ve en la televisión, en un noticiero que se vio en el aeropuerto el día viernes, viernes creo que era, doce. Y recién el cadáver llegó el día tres, pasado el mediodía. Claro, se ve, ¿no? Que un coronel o no sé quién sería, no conozco de grado, pero sí gritaba, necesitaba un vehículo, un vehículo, una ambulancia, a ver el herido de esta persona. Y después se ve un chip de color rojo, que donde se lo sube a este señor, ayudado por otras personas de civil. Pero el cadáver concretamente llegó al hospital un día después. Las fotografías del cadáver y la autopsia realizada en Rivera Alta son muy claras. Esa muerte tampoco se aclaró nunca. Al pastor lo mataron luego. Eso ya no era contingencia, sino asesinato. El manejo del cadáver fue burdo. Lo rellenaron con un pegante tipo La Gotita y le pusieron algunos tapones. Preguntamos, ¿qué sentido tuvo aquello? Nada de eso se ha aclarado. Lo demás fue confusión. El gobierno detuvo al prefecto Leopoldo Fernández, lo llevó a La Paz y lo mantiene en condición de preso político, dado que no hay un proceso debidamente instaurado. No lo van a dejar en libertad, aun cuando la justicia determine que debe hacerse de esa manera, porque ello significaría que lo de Pando no podría ser sustentado ni jurídica ni políticamente. Fernández, ahora candidato, pide juicio justo. El gobierno no quiere juicio justo, quiere condena, así sea sin juicio. A partir de Pando, el país ya no volvió a ser el mismo. Si nos planteamos y medimos en términos de costos-beneficio, es decir, en quién ganó y en quién perdió, es claro que el que perdió fue el país, que no ganó nadie. Pero eso está bien para decirlo porque no es así. Ganó el gobierno porque demostró que estaba dispuesto a cualquier cosa para mantener su poder y además confirmó que estaba respaldado con la fuerza de los militares y los movimientos sociales, como en los años 60 hizo René Barrientos Ortuño. Y el gobierno continuó con su arremetida y el país se enteró de presos pandinos, cruceños y tarijeños que fueron detenidos por los actos y acciones de septiembre. Los procedimientos de sus detenciones no fueron legales, igual que en los gobiernos anteriores. Los presos aún están en la paz, esperando saber qué se va a hacer con ellos. Otros que participaron de las acciones a favor del gobierno, hoy dicen otras verdades. Acusan al gobierno dando otras versiones de los hechos y se han tenido que asilar o esconder. Sus declaraciones son importantísimas, considerando que ellos han sido parte de lo ocurrido en Pando. Está el caso de Blucher Alpire, protagonista fundamental del 11 de septiembre. Era hombre de confianza de Chiquitín Becerra. Alpire decía en octubre lo siguiente. Yo lo que le puedo decir es que aquí Miguel Becerra ni Abraham Cuellar, como en su momento lo que hicieron hacer que armar, no tiene nada que ver. Aquí es netamente los campesinos. La muerte de ese ingeniero, no sé cómo sucedió. ¿Cómo pasaría? No sé, porque ellos se quedaron atrás y este señor venía en una Ranger grande y estaba armado. No sé, la verdad no sé. ¿Qué le pasaría? Pero apareció muerto. ¿Llevaban armas? No llevaban armas. ¿De dónde? Por eso le digo de dónde. ¿De dónde armas? Tanto se habla que Chiquitín trae armas. ¿De dónde? Si ese tipo no pisa aquí. ¿No lo quiere? Esto nunca fue desde el comienzo, nunca fue un movimiento de gobierno. Nada más. Luego, en una entrevista que nos concedió este año, señala, entre otras cosas, lo siguiente. Bueno, mi nombre es Lusher Nils Alpire. Y estoy aquí porque considero que lo que se hizo en el 11 de septiembre fue algo planificado. Estoy aquí porque creo que en ese momento, después del 11 de septiembre, me tacharon como asesino, como matón, cosa que no lo soy. Le ayudé mucho a este gobierno. Le ayudé por demás a Juan Ramón de la Quintana. Puedo demostrar que me entregaron armas a mí. Puedo demostrar que me entregaron chalecos, antibalas. Puedo demostrar que fui a Soberanía a comprar armas para el 11 de septiembre. 17 salones, iniciadores, bombas, molotov. Yo estaba en la camioneta blanca. Como cabeza, el alcalde de Filadelfia. Como incitador, por las noches, Juan Ramón de la Quintana. Hay un muchacho, este tipo fue el que mató al ingeniero Oshiro, ¿no? ¿Quién es? Se llama, le dicen Pantera. Su nombre, este, es muy amigo mío. Lo mató porque lo vi, lo mire, ¿no? Lo mató con una copeta 32. Tengo fotos, ¿puedo demostrar? Pantera lo mató entonces. Pantera lo mató. Hice, todas las detenciones en Pando fui yo que hice acompañado con todas esas personas allá. 35 personas, donde habían listas de personas que jamás estuvieron el 11 de septiembre participando, ¿no? Creo que es mi obligación decir la verdad. De que esto fue armado, esto fue planificado, de que esto se está haciendo cosas injustas. Nótese que lo que dice no es nada suave. Hace asuntos aún irresueltos. Lo que dice, desde la posición en la que lo dice, es importante para aclarar qué pasó realmente el 11 de septiembre. ¿Qué pasó en Pando? ¿Qué pasó en Bolivia? Hoy, Alpire es un perseguido político del gobierno que vive a salto de mata entre Brasil y Bolivia. Los defensores de derechos humanos nunca lo buscaron y jamás se interesaron por sus declaraciones o por establecer cuánto hay de verdad entre una y otra declaración. En realidad, no les interesa la verdad, como a muchos de oposición y de gobierno. La verdad no es el objetivo, sino el posicionamiento frente a la opinión pública. UNASUR ya dejó de ser útil al gobierno. En realidad hizo su parte en Bolivia. Ahora su informe es papel sucio o papel que quema por sus contradicciones. El informe de UNASUR hace más mal que bien al gobierno. Desde lo del porvenir, el 11 de septiembre, hasta el 15 de diciembre, solo transcurren tres meses. En tres meses, la muerte de ciudadanos a manos de fuerzas de seguridad del Estado volvió a darse. En Patacamaya, a 110 kilómetros de la ciudad de La Paz, se enfrentaron policías, importadores y propietarios de vehículos usados, además de trabajadores de la zona franca del lugar. El resultado de ese enfrentamiento fue un muerto y varios heridos. Este caso tiene una connotación muy importante porque el país no salía de su asombro de un hecho en el que el gobierno no tuvo nada que ver de manera directa. Eso sí, debió haber intervenido con autoridad y no lo hizo. Me refiero al caso de los lichamientos en Achacachi, una provincia paseña donde una banda de asaltantes fue aprehendida por pobladores y luego fueron ajusticiados. Eso fue el 17 de noviembre del año 2008. Fueron 11 personas en total. Dos murieron. Otras nueve personas resultaron gravemente heridas luego de que fueron torturadas por cerca de 11 horas y quemadas en esa población frente a todos los vivientes. Se lo hizo en el estadio Achacachi. A ellos se les aplicó la idea de justicia comunitaria. El gobierno, pretendiendo calmar los ánimos, aseguró que los supuestos ladrones, es decir, los linchados, los que quedaron vivos, serían procesados igual que los linchadores. Hasta donde supimos, al cerrar este trabajo, nada de ello ocurrió. No arrancaron ni con las investigaciones. Estos no fueron los únicos linchamientos del 2008. Se dieron al amparo de la mal llamada justicia comunitaria. Desde enero hasta noviembre, incluyendo a los de Achacachi, no necesariamente muertos, sumaron 27 personas. Así transcurrieron los tres primeros años del gobierno del presidente Morales. Todos los hechos que se han puesto a consideración de quienes ven este documental fueron extraídos de los medios de comunicación nacional, fundamentalmente televisoras y diarios, aunque también se revisaron libros, revistas y otros. Lo hicimos de esta manera con el objetivo de que se pueda constatar que fueron publicados en el país y que todos ellos son de conocimiento público. Son muchas horas de grabación, cientos de hojas consultadas, miles de kilómetros recorridos por nuestros equipos de investigación para recoger testimonios de gente cercana a las víctimas cuando no son las propias víctimas. Esto nos deja un sabor amargo porque hubo demasiada violencia, de todos lados, por supuesto, pero sobre todo desde el gobierno, desde los que actúan a nombre del Estado. Nunca pensé gobernar y no pienso todavía gobernar con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional. Las cosas en este sentido no cambiaron mucho. Es un hecho innegable que sigue siendo el gobierno a nombre del Estado el que pone las armas y las balas y el pueblo pone las balas. La diferencia con los anteriores gobiernos está en el hecho de que los movimientos populares otrora contestatarios a toda forma de poder por su propia ideología se transformaron en militantes acríticos del partido de gobierno y en su brazo ejecutor en cuanto a presionar a la oposición en el parlamento, acercar ciudades o localidades que se encuentran circunstancialmente en manos opositoras o a golpear a ciudadanos con pensamientos disidenciales. ¡Presa, venida, y el pueblo está imputado! ¡Presa, venida, y el pueblo está imputado! El gobierno los empoderó y ellos retribuyen ese empoderamiento actuando casi siempre con violencia contra quien no piense, hable o sienta igual que el presidente y su entorno. 50.000 aymaras jesuas murieron por el gas. Ahora, en 2006, podemos morir también otros 50.000 aymaras y jesuas si es necesario. Atrás quedan las viudas y los huérfanos que reclaman la presencia de sus compañeros o sus padres. Y lo que más duele, aunque todas las muertes son dolorosas, es saber que quedan padres que no saben qué reclamar porque la ley de la vida es que los hijos entierren a sus padres y nunca debiéramos los padres enterrar a los hijos. Y la violencia en este país lo hizo un hecho casi cotidiano. Debemos reflexionar, decimos, para encontrar respuestas y no para buscar o inventar excusas. En enero del 2006 estábamos expectantes, entusiasmados. Un hombre de abajo había llegado al gobierno con amplia mayoría. Eso significaba que su llegada convocaba a construir un país nuevo, con una política nueva. Una política que terminara con la vieja forma de hacer política y de gobernar. Y la verdad es que terminó siendo una especie de promotor y reciclador de la vieja política, haciendo un viejo gobierno. A partir de ahora ya no se va a hablar en función de un grupo social, de una región, de una clase. A partir de ahora es Bolivia. Bolivia se va a construir absolutamente con todos los bolivianos. Evo Morales termina su primer periodo gubernamental siendo exactamente aquello que él estaba llamado a derrotar. Y realmente tengo muchos deseos, en base a la ley cósmica de nuestros antepasados, a Mazúa, a Mayuya, a Marquella, enseñar a gobernar a quienes lamentablemente robaron al país y destrozaron al país. Estamos a poco de concurrir a un nuevo proceso electoral en el país. Ojalá este sea para reconducir el rumbo, o para encontrarlo. Que el que elija al pueblo sea quien fuere, asuma la responsabilidad de gobernar para todos. Que los excluidos de ayer no sigan excluyendo hoy. Que los asesinados de ayer no asesinen mañana. Nuestro país, nuestra democracia, no lo merecen. ¿Qué pasó? Reiteramos la pregunta. Sabemos que no tendremos respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!